Sejaja, a bienvenidos a su canal Fanatic Novelas Ligeras, muchas gracias por su apoyo, no se olviden de suscribirse, comentar y dar me gusta a los videos, sin más les invito a suscribirse a mi página de Patreon, es un apoyo para seguir creciendo en el canal, gracias la novela comienza en 321. El Dr. Lai se acercó al clon. En este momento, los mercenarios ya habían sacado al clon de las púas y lo habían dejado en el suelo. Sin embargo, no ayudó de inmediato a la otra persona. El líder de los mercenarios, Donald, preguntó. ¿No le vas a inyectar el suero mutante? El Dr. Lai respondió con calma. Aún no ha recuperado la conciencia. El suero se puede absorber mejor y sus efectos se pueden utilizar mejor cuando está despierto. Al escuchar esto, Donald se encogió levemente de hombros y dijo. Está bien, entonces esperemos un rato. De todos modos, tenemos a Caliban, así que no perderemos de vista a estos dos tipos. Y así, el grupo esperó en silencio a que el clon despertara. Habiendo sufrido lesiones tan graves, especialmente una lesión en la cabeza, incluso con habilidades curativas como las de Wolverine, todavía tomaría algún tiempo recuperarse. Shulu, que estaba a su lado, naturalmente también tuvo que esperar. Bajó aún más su cuerpo y se enterró entre los arbustos. Por la noche, en el campo, había muchos mosquitos. Bofetada. 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 Los mercenarios de Essex seguían abofeteándose el cuerpo para defenderse de las picaduras de mosquitos y rascándose las zonas picadas. Maldita sea, hay tantos mosquitos aquí. Maldita sea, mi sangre es más sabrosa. ¿Por qué tantos mosquitos me atacan? Joder, si hubiera sabido que habría tantos mosquitos, habría traído repelente de insectos. Maldita sea. Deja de morderme. Ante la molestia de los mosquitos, el grupo maldijo y se quejó. La situación de Shulu no era mejor. Los mosquitos tumbaban alrededor de sus oídos. Los mosquitos se posaron sobre Shulu y le chuparon la sangre. Pero Shulu permaneció inmóvil, como una estatua. No era que Shulu no quisiera moverse. De hecho, las partes de su cuerpo picadas por mosquitos también le picaban. Pero no podía moverse. Porque no podía ser descubierto en este momento. Entonces tuvo que soportar la picazón en su cuerpo. Shulu ya había cambiado mucho, especialmente después de experimentar el bautismo del suero de supersoldado. Su fuerza de voluntad había alcanzado un nivel asombroso. Así pudo contener las constantes picaduras de mosquitos, permaneciendo inmóvil y tan firme como el monte Tai. El tiempo pasó así. No se sabía cuánto tiempo había pasado. El cielo parecía volverse más brillante. El Dr. Lai y Donald empezaban a sentirse somnolientos. En ese momento, el clon que yacía en el suelo abrió repentinamente los ojos. Al ver esta escena, uno de los mercenarios rápidamente habló. Dr. X-24 está despierto. Para Shulu, esta voz era el sonido más hermoso, como música celestial. Este viaje estaba a punto de llegar a su fin. Los ojos de Shulu estaban brillantes y concentrados, mirando hacia adelante, susurrando en su corazón. Está por comenzar. El Dr. Lai se despertó con un atisbo de alegría en sus ojos. Finalmente despierto. Rápidamente se levantó y caminó hacia el clon. Sacó la botella de suero mutante y la instaló en la jeringa. Al mirar al clon, su tono era gentil. No te preocupes, esto es algo que te curará. Estrictamente hablando, todavía eres un recién nacido, acabas de nacer no hace mucho y tu cuerpo es tan frágil como un bebé. Necesitas alimento. Esto mejorará su capacidad de curación, restaurará sus vasos sanguíneos y tejidos epidérmicos y aumentará sus células de matriz. Dicho esto, inyectó el suero en el cuerpo del clon. Después de completar estas acciones, el Dr. Lai se levantó, caminó hacia un lado y volvió a guardar la jeringa en la caja. No muy lejos, Shulu vio que la inyección había terminado y sus ojos se iluminaron instantáneamente. Está comenzando. Sacó un pañuelo del bolsillo y se cubrió la cara. Luego se puso una capucha. Al instante, todo su rostro quedó completamente cubierto. Miró las posiciones de todos, miró el entorno circundante y grabó todo en su mente. Auge. Shulu salió disparado como una bala de cañón, corriendo hacia el clon en el suelo. Se llevó la mano a la espalda y bajó el escudo. Los arbustos circundantes se rompieron fácilmente. El sonido de Shulu llamó instantáneamente la atención de los mercenarios. OMS. ¿Quién eres? Identifícate. Maldita sea, alguien está aquí. Lai se dio la vuelta y vio la dirección hacia la que corría Shulu, comprendiendo instantáneamente el motivo de la otra parte. Gritó. Este tipo está aquí para robar X-24. Mátenlo. No podemos dejar que tenga éxito. Tonal miró la asombrosa velocidad de Shulu y sus pupilas se encogieron. Definitivamente esa no es la velocidad de una persona común y corriente. Maldita sea. Esta velocidad. No es una persona común y corriente. La otra parte es un mutante, un usuario de superhabilidades o alguien con habilidades mejoradas. Tonal levantó su arma y gritó. Fuego. Las balas se entrelazan y atacan. Mátenlo. Din din din. Las balas volaron una por una, corriendo hacia Shulu. Shulu levantó su escudo y bloqueó los ataques de bala. Miró el gran árbol frente a él, su mente giraba rápidamente, como una computadora, calculando la posición de cada mercenario. Calcular el ángulo con el que debe salir el escudo, el ángulo de rebote, la fuerza necesaria y la técnica de lanzamiento a utilizar. Estas cosas pueden parecer muy complicadas, pero Shulu las calculó casi en un abrir y cerrar de ojos. Es como si calcular ángulos y fuerzas fuera su instinto. En un instante, llegó a un árbol, y las venas de su mano de repente se hincharon, surgió un estallido de fuerza bruta. Vaya. El escudo en su mano salió disparado, como la flecha más poderosa. Corriendo hacia un mercenario, cortó directamente la muñeca del mercenario que sostenía el arma, provocando un grito. El escudo no se detuvo, chocó con el armazón del auto en ángulo y rebotó, corriendo hacia otro mercenario. Pasó volando por el cuello del mercenario y una cabeza salió volando. Sonido metálico. El escudo chocó con una barandilla de hierro y salió disparado de nuevo. Cortarle el brazo a alguien. Luego corrió hacia el gran árbol. Y esta cadena de disparos ocurrió en un instante, muy poco tiempo, casi sin tiempo para reaccionar. Tan pronto como el pie delantero de Shulu abandonó el árbol, extendió la mano y atrapó el escudo. Una vez más, sostuvo el escudo frente a él para bloquear las balas voladoras. Din din din. Salieron chispas. Un sonido nítido. Ni una sola bala alcanzó sus puntos vitales. En cuanto a su cuerpo, estaba envuelto en un chaleco antibalas. En cuanto a sus piernas, apenas había posibilidades de ser atacado, principalmente porque eran más pequeñas y era lo suficientemente rápido como para evitar ser golpeado. Shulu dio grandes pasos hacia el clon. Deténlo. Lai se rugió. Dos mercenarios se apresuraron y fueron directamente derribados por el escudo con forma de toro de Shulu. Shulu llegó frente al clon. El clon inmovilizado miró a Shulu, con los ojos cerrados. Shulu se sintió encantado. X-24, una versión joven de Wolverine, está en mis manos. Levantó el clon y lo usó como escudo para bloquear las balas que volaban hacia él. PST. 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 Los ojos del clon se abrieron y la sangre fluyó silenciosamente por las comisuras de su boca. Exclamación de apertura. Interrogación de cierre. Exclamación de cierre. Exclamación de cierre. ¿Qué demonios está haciendo? El clon tosió y salió más sangre. Mientras huía, Shulu volvió a lanzar el escudo. Gracias al clon, el escudo no necesitaba mantener su función defensiva. El escudo salió volando, derribando a varios mercenarios una vez más. Laisy miró a Shulu, así como al escudo en su mano. Apretó los dientes y gritó enojado. Esta velocidad. El ataque de este escudo se mueve. ¿Eres tú, Steve Rogers? Maldito Capitán América. Maldito chico. ¿Qué estás haciendo aquí? Mátalo por mí. El ataque hacia Shulu se volvió aún más feroz. Se desató una gran cantidad de balas, aparentemente rodeando a Shulu desde todas las direcciones. Shulu rápidamente usó un clon para defenderse. Afortunadamente, el cuerpo del clon era lo suficientemente alto como para cubrirlo por completo. PST. 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 Las balas salieron disparadas desde el interior del cuerpo del clon. La sangre brotó de la comisura de la boca del clon, como si estuviera libre. Shulu susurró. Está bien, no morirás, solo sufrirás un poco. Punto punto punto. El clon no podía hablar, solo podía mirar a la persona enmascarada frente a él. El clon nunca antes había experimentado fluctuaciones emocionales tan intensas. Enojado pero impotente, se sintió extremadamente frustrado. Esta era una emoción que nunca antes había sentido. En este momento. Donald corrió hacia Shulu y lo golpeó, diciendo. Capitán América. No se provoque problemas ofendiéndonos a Essex. Será mejor que salgas de aquí. De lo contrario, te arrepentirás. Vaya. Entonces algo más rápido que el puño de hierro de Donald. Un escudo vino desde un costado y chocó con el cuerpo de Donald. Enviando a Donald a volar. Inmediatamente, rebotó sobre Shulu. La gente alrededor respiró levemente al ver esta escena. Esta capacidad de calcular era simplemente aterradora. De hecho, calculó el rango de ataque incluso para alguien que corría. Shulu continuó corriendo. Dirigiéndose hacia su motocicleta. Justo en este momento. Les gritó. Sacad las armas pesadas, debemos detenerlos. Los mercenarios a su lado vacilaron y dijeron. Pero tiene X-24 en sus manos, es propiedad de la empresa. Si lo destruimos. La empresa se pondrá furiosa. Les apretó los dientes, X-24 tiene capacidad de autocuración. No morirá. Tendremos que pasar más tiempo recuperándonos. No podemos en absoluto permitir que la otra parte se lleve el X-24. Esta es nuestra última arma genética y todavía hay una gran cantidad de datos experimentales que no se han registrado. No podemos permitirnos el lujo de fracasar y empezar de cero. Donal se levantó del suelo, le dolía todo el cuerpo. Tragó un trago de sangre y gritó ferozmente. Armas pesadas. Escuchen las órdenes del Dr. Les. Los mercenarios rápidamente sacaron un lanzacohetes del auto y se prepararon para apuntar a Xuluo. Xuluo escuchó el sonido desde atrás. Rápidamente colgó el escudo en su mochila y rápidamente sacó su pistola de su cintura. Girando la cabeza, instantáneamente se fijó en el enemigo que había sacado el lanzacohetes. Justo cuando el enemigo estaba a punto de apuntar. Disparó un tiro hacia la espalda. Estallido. Una bala alcanzó con precisión la frente del enemigo. En el momento de la muerte, el enemigo accidentalmente apretó el gatillo. Vaya. El proyectil salió disparado. Volando hacia el suelo junto a Xuluo. Viendo esto, los ojos de Xuluo se entrecerraron. Mierda. Rápidamente colocó al clon frente a él. Auge. Una explosión. Porque estaba más cerca de Xuluo. La fuerte onda de choque arrojó directamente a Xuluo y al clon al aire. Volaron hacia adelante por un tiempo. Ambos terminaron cerca de la motocicleta. Xuluo sintió como si todo su cuerpo se estuviera desmoronando. Su rostro se contrajo de dolor, luciendo algo feroz. Respiró hondo. Se siente un poco refrescante. En cuanto al clon a su lado. Su espalda estaba frente a la explosión, ensangrentada y con un aspecto mucho peor que Xuluo. El texto original ya está dañado y ahora está aún peor. Xuluo exclamó. Gracias a Dios que estás aquí. El clon inmovilizado miró a Xuluo, como si intentara matarlo con los ojos. Su pecho se agitaba violentamente y la sangre fluía constantemente por las comisuras de su boca. Se puede ver que el clon se encuentra actualmente en un estado muy emocional. Xuluo lo consoló diciéndole. Está bien, estarás bien en un tiempo. Al escuchar esto, el clon se enojó aún más. Dejó escapar un gruñido enojado desde su garganta. Xuluo lo ignoró por completo. Lo levantó y subió a la motocicleta. Con un fuerte estruendo. Se abrió el acelerador. La motocicleta se alejó a toda velocidad. Levantando un rastro de polvo. Como una cinta larga ondeando detrás de la motocicleta. Maldita sea. No podemos dejarlos escapar. Conduce y persíguelos. Al ver esto, los ojos de Les se inyectaron en sangre y pisoteó con ira. ¿Sí? ¿Sí? El grupo rápidamente corrió hacia el auto. Justo en ese momento. Vaya. Vaya. Dos cosas salieron volando de la motocicleta y se dispararon hacia el convoy. Algunas personas con ojos penetrantes reconocieron de inmediato la forma de esas cosas. Mierda. Son granadas. Cúbrete. Granadas. Evita. Agáchate. Rápido, agáchate. Dos objetos parecidos a granadas cayeron entre el convoy. Justo cuando todos pensaban que estaban a punto de ocurrir dos pequeñas explosiones. Zumbido. Zumbido. Dos granadas de mano emitieron dos zumbidos bajos. Se liberó una onda de choque invisible. Dentro del auto. Algunos dispositivos de monitoreo se apagaron instantáneamente y se apagaron. Los coches que todavía estaban en marcha se detuvieron de repente y dejaron de zumbar. Lai se vio que la bomba no explotó y sus pupilas se contrajeron. Maldita sea, esto no es una granada de mano común y corriente. Rápidamente corrió hacia el auto, queriendo arrancarlo. Pero fracasó. Mirando el tablero, también estaba completamente oscuro. No importa cómo intentó iniciarlo, no funcionó. Lai se lo agarró del cabello. Maldita sea. El Capitán América está usando un arma de pulso electromagnético. Daño el motor de nuestro auto. Maldita sea. Para fabricar un arma de pulso electromagnético en una forma tan pequeña, pero con un poder tan grande, debe ser una tecnología extremadamente avanzada. ¿Cómo podría el Capitán América tener semejante tecnología? Debe haberse lo dado Tony Stark. Solo un genio como Tony Stark podría crear un arma de pulso electromagnético así. Realmente eres tú, Capitán América. No creas que has ocultado tu identidad, sé que eres tú. Lai se rugió enojado. Capitán América. Pagará por sus acciones. Uno de los mercenarios a su lado habló. Todavía tenemos a Caliban. Mientras pidamos refuerzos, podemos fijarnos en X-24 y recuperarlo. Diciendo que. Rápidamente sacó su teléfono, solo para descubrir que estaba apagado. Tonto, incluso tu teléfono puede ser destruido por un arma de pulso electromagnético. El Dr. Laisy estaba furioso e indefenso. Tonal fue rápidamente a revisar los otros autos y todos fueron destruidos. Entró a la casa con la esperanza de contactar a alguien. Pero descubrió que las instalaciones de comunicación también resultaron dañadas. Tonal salió y golpeó la pared, creando una abolladura. Maldita sea. El alcance de este pulso electromagnético es bastante grande. Todos los dispositivos electrónicos en un radio de 50 metros han sido destruidos. Miró la vasta y deshabitada granja y apretó los dientes, diciendo. Este es el campo, muy remoto, y no hay forma de encontrar personas ni automóviles. Muchos agricultores estadounidenses tienen tierras espaciosas. Después de todo, la tierra es vasta y está escasamente poblada. Además, con la automatización agrícola, incluso una familia puede manejar las cosas en un campo grande mediante herramientas agrícolas de alta tecnología. El Dr. Rize apretó el puño y las venas de su frente estallaron. Este tipo vino preparado. Calculó todo. Preparó un arma de pulso electromagnético de antemano, lo que nos hizo perder nuestros autos y dispositivos de comunicación, así que no podemos rastrearlo. ¿Qué plan tan inteligente? Debe haber estado planificando durante mucho tiempo. En realidad, el Dr. Rize entendió mal a Shuluho. Esta situación no fue planeada por Shuluho. Después de todo, no esperaba que la trama llegara a la vejez de Wolverine. Inicialmente preparó el arma de pulso electromagnético solo para evitar los soldados exoesqueletos de Hydra. No tenía previsto involucrar a la empresa de Essex desde el principio. Solo después de llegar aquí planeó todo y cortó los medios de comunicación y transporte de Essex. Solo se puede decir que todo fue una coincidencia. Donald miró a sus hombres y dijo. Vamos. Dos personas vienen conmigo a buscar un auto. Cuanto antes encontremos un coche, antes podremos localizar a X-24. ¿Sí? Respondió el grupo de mercenarios. Dicho esto, Donald tomó a dos o tres personas y corrió hacia el camino rural afuera, preparándose para escapar a la carretera principal en la distancia para encontrar un auto y un teléfono. La motocicleta de Shuluho aceleró por el camino rural. 15 minutos después. Finalmente salió corriendo del campo remoto hacia la carretera principal. En la carretera principal, volvió a mirar al clon X-24, cuyas manos y pies estaban firmemente sujetos con esposas magnéticas. Las heridas en la espalda del clon casi estaban curadas. Las heridas en sus ojos también se recuperaron en su mayoría. No había sangre en las comisuras de su boca. Parece que no pasará mucho tiempo antes de que recupere su capacidad de moverse, dijo Shuluho. El clon escuchó esto y miró a Shuluho, como si dijera. Terminarás cuando me recupere. Shuluho miró al clon y dijo. No puedo permitir que recuperes tu capacidad de moverte, de lo contrario será problemático. Después de todo, esas garras de acero tuyas todavía tienen algo de poder. Dicho esto, sacó un pequeño botón de su bolsillo. Perfecto, lo que preparé es perfecto. Para mantener a Wolverine bajo control, Shuluho había preparado durante mucho tiempo un botón de parálisis con neurotoxina. Neurotoxina, era algo que podría paralizar incluso las últimas etapas de Thor. Definitivamente, su neurotoxina podría no ser tan buena como la neurotoxina que el gran maestro usó para paralizar a Thor, pero fue más que suficiente para lidiar con el clon de Wolverine. Ver el botón en la mano de Shuluho. El clon miró el botón en la mano de Shuluho y quedó un poco aturdido. Inmediatamente, un mal presentimiento surgió en su corazón. Tenía una extraña premonición de que si esta cosa lo golpeaba, estaría completamente acabado. El clon rugió en su garganta, tratando de detener las acciones de Shuluho. Pero no podía moverse. Sin embargo, bajo intensas emociones, su cuerpo comenzó a temblar, como si luchara con todas sus fuerzas. Shuluho lo consoló diciéndole. Está bien, no duele, solo te tranquiliza. Dicho esto, presionó el botón en el cuello del clon. El siguiente momento. Tres tubos de agujas emergieron del botón y perforaron el cuello del clon. Se inyectó un rastro de neurotoxina en el cuerpo del clon. La neurotoxina instantáneamente entró en su sistema nervioso, expandiéndose rápidamente y dominando instantáneamente toda la red neuronal del clon. El clon que luchaba de repente se quedó inmóvil, como si estuviera congelado. El clon sintió algo extraño en su cuerpo y una pizca de miedo finalmente surgió en sus pupilas. Miró al hombre enmascarado frente a él, miró los ojos tranquilos de la otra persona y, por primera vez, sintió miedo hacia otra persona. Sintió que la persona frente a él era increíblemente aterradora. Era como si frente a él no hubiera una persona, sino un demonio. Shulubo vio esto y una pizca de satisfacción apareció en sus ojos. Muy bien, el pico Wolverine finalmente está en mis manos. Zumbido. Volvió a arrancar la motocicleta. Según el mapa en su mente. Corrió hacia el este. A continuación, solo necesito encontrar un lugar. Entonces podré hacer uso del factor de autocuración que me has dado. Por otro lado, Donal y los demás perdieron mucho tiempo antes de llegar a la carretera principal. Luego rápidamente interceptaron un automóvil, tomaron el teléfono de la otra persona e hicieron una llamada a la empresa, pidiéndoles que enviaran un nuevo convoy. Después de realizar la llamada, Donal y los demás regresaron a la granja y se llevaron a Caliban y al Dr. Rize. Esta vez, Caliban no murió y, en lugar de seguir el complot, robó algunas granadas y encontró algunos escudos. Cuando Donal y los demás regresaron nuevamente a la carretera principal, el rostro del Dr. Rize se oscureció y dijo, Caliban, detecta X-24 por mí. Caliban cerró los ojos y sintió, luego sacudió la cabeza. Ya han superado un alcance de 20 millas. Ya no puedo sentir su rastro. Al escuchar esto, el Dr. Rize apretó el puño, X-24. Mi último logro en investigación. Ese maldito tipo. Te lo juro, Steve Rogers, pagarás el precio. Nueva York. Debido al incidente de Ultron en Sokovia, innumerables civiles resultaron heridos y asesinados, por lo que la Alianza de los Vengadores se enfrenta actualmente a críticas de la comunidad internacional. Al igual que los otros miembros del equipo, el Capitán América se ha alojado recientemente en uno de los edificios de Tondi y rara vez sale. Se puede considerar que corta temporalmente el contacto con el mundo exterior. Originalmente estaba mirando Nueva York cuando de repente estornudó. Luego sintió un ligero escalofrío detrás de él y se estremeció. Falcón junto a él dijo. Parece que alguien te está maldiciendo. El Capitán América sonrió con amargura. Siento que no es solo una maldición. La otra parte también quiere matarme. El Capitán América suspiró. Nunca esperé que el incidente de Sokovia hiciera que alguien quisiera matarme. Falcón permaneció en silencio. El Capitán América no lo sabía. La persona que lo está apuntando no es por el incidente de Sokovia, sino porque se le ha echado una culpa invisible en la cabeza. Los problemas vienen de arriba. Falcón habló. Capitán América, tenga cuidado cuando salga recientemente, para no terminar en problemas. El Capitán América asintió. Recientemente tendré más cuidado. Donald miró al Dr. Les y dijo. Doctor, no podemos localizar a X-24 por ahora. ¿Qué debemos hacer a continuación? Ya informé de la situación con respecto al X-24 y pedí al Departamento de Inteligencia que lo rastreara, respondió el Dr. Les. Entonces, ¿deberíamos esperar la información del Departamento de Inteligencia y luego ir tras X-24? ¿O deberíamos ocuparnos primero de X-23? Preguntó Donald. Después de escuchar las palabras de la otra parte, el Dr. Les respiró hondo. Luego dijo. No sabemos cuánto tiempo tendremos que esperar para recibir la información del Departamento de Inteligencia. Vamos a ocuparnos primero de X-23. Además, informe a la empresa de inmediato y haga que investiguen a Steve Rogers. Donald asintió. El Dr. Les dijo. Vamos, continuamos hacia el norte. ¿No se supone que X-23 vaya al Edén? Preguntó Donald. Iremos allí a buscarlos. Donald se volvió hacia el conductor y le dijo. Vamos, dirígete hacia el Edén. ¿Sí? Respondió el conductor. Auge. El coche corrió hacia el norte, en dirección a la frontera. En este momento, la motocicleta de Shulu aceleraba hacia una ciudad costera en el este. Los dos bandos iban en direcciones completamente diferentes. La noche era tan oscura como la tinta. En una carretera que conduce a la frontera norte se hizo el silencio. Sólo el ruido sordo de un coche rompió la quietud del mundo. Pero este estruendo solitario sólo hizo que el silencio del mundo fuera más evidente, como si el mundo entero hubiera caído en un sueño profundo. Los faros del coche brillaron, intentando luchar contra la soledad de la noche, pero fue inútil. La espesa e inquebrantable soledad fluía en esta noche interminable. En el coche conducía el anciano Wolverine, cubierto de cicatrices. Sus ojos estaban sin vida, desprovistos incluso de tristeza. Se limitó a mirar fijamente hacia la oscuridad. En los ojos de Wolverine en ese momento, no había ningún rayo de luz. Porque su último querido amigo también había muerto. A su lado, en el asiento del pasajero, estaba el ensangrentado X-23. Sus ojos todavía eran agudos, su rostro todavía terco, pero había una pizca de tristeza en sus ojos. De hecho, X-23 era técnicamente la hija de Wolverine, ya que fue creada usando los genes de Wolverine. X-23 miró a Wolverine y permaneció en silencio por un rato. Luego volvió la cabeza para mirar la oscuridad afuera y dijo. Cuando estabas peleando hace un momento, vi a alguien entre los arbustos. Wolverine no dijo nada. X-23 continuó. Antes de que Charles muriera, escuché su voz en mi cabeza. Dijo que había alguien afuera, sin hostilidad. Dijo que esa persona podría ser la clave para cambiar el destino de los mutantes. X-23 hizo una pausa por un momento. Me pareció que lo vi entre los arbustos. Porque en sus ojos no había hostilidad hacia nosotros, solo calma. Al escuchar a X-23 mencionar a Charles, Wolverine se quedó en silencio. Después de un largo rato, preguntó. Charles, ¿te dijo quién es esa persona? Shulio. Un hombre cayó en la noche ruidosa y silenciosa. Como si cayera silenciosamente en la rugiente marea del destino. Donald cambió al auto enviado por la empresa y corrió hacia la frontera a gran velocidad. Al final, alcanzaron a X-23 y a los demás antes de que cruzaran la frontera. A través de un dron, vieron a X-23 y a los otros niños mutantes caminando por el bosque. Pero Wolverine no estaba entre ellos. Porque X-23 y los demás planeaban cruzar la frontera e ir a un santuario en Canadá. Y Wolverine no tenía intención de ir, así que cuando X-23 y los demás se fueron, no despertaron a Wolverine dormido. El doctor les vio a X-23 y a los demás caminando y entrecerró los ojos. Finalmente los encontré, X-23. Donald miró la información reciente enviada por la empresa. Miró al doctor les y dijo, acabo de recibir información de la empresa. El paradero del Capitán América ha desaparecido recientemente. Desapareció por completo de la vista del público y ocultó por completo su paradero. Al escuchar las palabras de Donald, el doctor les dejó escapar un suspiro. Parece que la persona que tomó X-24 ya no está huyendo, es Rogers. Ya ha ocultado su identidad y rastreando rastros. El doctor les apretó ligeramente los dientes. Continúe investigando el paradero de Rogers. Tan pronto como aparezca, iremos a buscarlo. Donald asintió. Bueno. El doctor les habló. Empecemos por matar a esos pequeños. ¿Sí? Inmediatamente, Donald y el equipo contratado salieron del auto y corrieron hacia la pequeña loba y los demás. Con armas de fuego y balas, los atacaron. Ver a la pequeña niña lobo y a los demás en peligro inminente. En este momento, una bestia temporalmente revitalizada salió corriendo por detrás y cargó hacia los mercenarios. Sus movimientos eran rápidos, como una flecha que sale del arco. Sus garras de acero eran duras y perforaban fácilmente los chalecos antibalas y los cascos de los mercenarios. Pronto. Esos mercenarios cayeron. Wolverine, cubierto de sangre, alcanzó a la pequeña niña lobo y a los demás, llevándolos hacia la frontera norte. Este era Wolverine al que le inyectaron suero mutante. Al irse, el niño mutante dejó una botella de suero mutante verde para Wolverine. Estimuló temporalmente la vitalidad de Wolverine, permitiéndole salvar a la pequeña niña lobo y a los demás a tiempo. Esta vez, por la intervención de Shuluho, el clon no entró en esta persecución. Entonces Wolverine no se encontró con un oponente formidable al que no pudiera derrotar. Por tanto, esta vez, el viejo Wolverine no murió. Sobrevivió y llevó a la pequeña loba y a los demás a un santuario en Canadá. Antes de entrar al túnel en la frontera, Wolverine miró hacia el mundo detrás de él. Se miró las manos. Con un sonido suave. Garras de adamantium perforadas. Murmuró. Tal vez debería seguir viviendo, y tal vez sea hora de soltar estas garras. Después de decir eso, se dio la vuelta y condujo a la pequeña niña lobo y a los otros niños mutantes al interior del túnel, adentrándose en un futuro desconocido. En el auto de atrás, el doctor les observó a Wolverine y los demás irse, dejando escapar un rugido doloroso. Podría haber derrotado a estos tipos porque poseía la poderosa arma X-24. Pero inesperadamente, X-24 fue interceptado a mitad de camino. Maldita sea. Todo es por culpa de Rogers. Entendido. En medio del rugido, había un odio profundamente arraigado grabado en su corazón. En la carretera. Un coche iba a toda velocidad. Una motocicleta quedó colgada encima del auto. El conductor del coche era un hombre que llevaba una máscara y sus ojos negros eran tranquilos y firmes. Esta persona era Xuluo. En el camino había robado el auto de un pandillero. No había otra opción, andar en motocicleta con una persona atada era demasiado llamativo. En el navegador de su teléfono, estaba buscando al cerebro detrás del grupo SX. Después de que se completó la búsqueda, miró el navegador. Sin embargo, la búsqueda fracasó. No descubrió quién es realmente el grupo SX en Internet. Después de todo, todavía sentía curiosidad por el origen de este grupo SX. Solo demostró que este gigante empresarial es un conglomerado de biotecnología con alcance global en la alimentación cotidiana y una profunda implicación en el campo de los organismos genéticamente modificados. En la película, parece que tampoco se reveló el origen del grupo SX. Lo único que Xuluo sabía era el Dr. Lees. Su padre, el Dr. del Lees, estaba a cargo del programa X-Weapon y luego fue asesinado por Wolverine que escapó. Al final, el Dr. Lees siguió los pasos de su padre y se unió al grupo SX, reabriendo el programa X-Weapon. Exterminar a todos los mutantes y crear nuevas armas mutantes. Definitivamente esto no es algo que Lees pudiera planear. Después de todo, Lees es solo un investigador con habilidades ligeramente mejores. En opinión de Xuluo, debe haber un cerebro detrás de este plan de exterminio. Creó el enorme grupo SX y luego lo utilizó para controlar la seguridad alimentaria mundial, estrangulando silenciosamente a los mutantes. Al mismo tiempo, mientras exterminaba mutantes, tampoco se olvidó de crear armas mutantes. Esta persona detrás de escena definitivamente no es una persona común y corriente. Debe tener fuertes ambiciones y habilidades. Al quitarle X-24 esta vez, ya se ha ganado enemigos con el grupo SX. Aunque aún no ha estado expuesto, es posible que algún día lo esté. En ese momento, podría enfrentar represalias por parte del SX Group. Entonces Xuluo quería entender esta empresa primero, para comprender la existencia detrás de esto. Pero al final no encontró lo que buscaba. Xuluo condujo el coche y murmuró. Entonces, ¿quién está detrás de ese X? Estallido. El auto pasó por un bache, lo que provocó que todo el vehículo temblara. En el maletero se escuchó un fuerte ruido y las cosas que había dentro también fueron golpeadas. A Xuluo no le importó y dijo. No es nada, solo un bache. Dentro del baúl. Punto punto punto. Un aire impotente se gestaba en el maletero. Xuluo miró hacia el camino que tenía delante. Ahora Xuluo se dirige a Nueva York. El motivo de ir a Nueva York es que hay más recursos y es más adecuado para su investigación. Próximo. Primero obtendrá una identidad falsa en Nueva York. Creer que en una ciudad bulliciosa y pecaminosa como Nueva York, este tipo de cosas debería ser relativamente fácil de conseguir. Sin una identidad falsa, muchas cosas que haga serán más problemáticas, como alquilar una casa, etc. Además. También necesita obtener algunos equipos y una casa para poder continuar con su investigación. Después de todo, sin los recursos necesarios, no puede lograr mucho. Una vez que se resuelvan, podrá comenzar a investigar el factor de autocuración de los clones. Zumbido. Xuluo pisó el acelerador. El coche avanzó rápidamente. Dirigiéndose hacia un lugar más lejano. Sede del grupo Essex. En las profundidades de un laboratorio, estaba oscuro y húmedo. En esa oscuridad, había una figura débil. Fuera del laboratorio. Algunos ejecutivos de la empresa se quedaron de pie, con expresión extremadamente respetuosa, observando las profundidades del laboratorio. En las profundidades de la oscuridad, una voz fría sonó. La persecución falló y perdisteis a X, 24, ustedes son realmente inútiles. Una mano con guantes negros se extendió y levantó el dedo índice. Encuéntrame Steve Rogers y recupera los activos de la empresa. ¿Sí? Los ejecutivos de abajo respondieron apresuradamente. Inmediatamente después, los ejecutivos abandonaron este lugar. Las afueras de Nueva York. Shulubo miró su teléfono. No hace mucho le envió un correo electrónico a Klaus. Quería pedirle prestado algo de dinero a Klaus, expresando su deseo de comprar algunos equipos y alquilar una casa. Después de todo, Shulubo no tenía mucho dinero en ese momento. Si quisiera comprar equipo o alquilar una casa, necesitaría una cantidad considerable de dinero. Entonces quería pedirle prestado algo de dinero a Klaus y devolverlo en el futuro. Además, también le preguntó a Klaus sobre dónde obtener una identidad falsa en Nueva York. Después de todo, Shulubo creía que Klaus debería estar familiarizado con este tipo de situación. Y ahora, recibió un correo electrónico de Klaus. Hermano, también tengo una casa segura en Nueva York. La dirección es Hays Kitchen, 314 Landing Avenue. Puedes ir allí directamente. Tiene un conjunto completo de equipos de investigación y abundantes recursos. La caja fuerte de la casa contiene 20 millones de dólares. Puedes usar el equipo dentro de la casa como quieras. En cuanto al dinero en la caja fuerte, considéralo como un préstamo mío, una inversión en ti. Cuando llegues, envíame un correo electrónico y te daré un código de verificación en tiempo real. En cuanto a la cuestión de obtener una identidad falsa que mencionaste, le preguntaste a la persona adecuada. Como alguien que frecuentemente trata con productos de alta gama, siempre tengo varias identidades falsas. Puedes ir al 23 de Black Book Street en Keynes. Es un lugar específico para obtener identidades falsas. Cuesta 50 mil dólares por una identidad falsa, del tipo que no se distingue de la real, y se ingresará en el sistema de las autoridades. Mirando la información del correo electrónico en su teléfono. Shulu murmuró. Gracias, Klaus. Me has resuelto directamente el problema de la casa y el equipo. No te preocupes, pronto te devolveré el dinero. Dicho esto, miró su teléfono. Hubo una noticia al respecto. Acerca de la Corporación Osborne. Hace unos días. Debido al fracaso de la investigación de nuevos productos de Norman Osborne y la pérdida de apoyo militar, las acciones se desplomaron instantáneamente. Y Norman Osborne fue expulsado directamente de la empresa por la Junta Directiva debido a sus errores en la toma de decisiones. Provocando que Norman Osborne perdiera su propia empresa. Norman Osborne es el futuro Duende Verde. O tal vez ya lo es. Shulu no lo sabía. No le importaba Osborne. Le importaba la Corporación Osborne. Con las acciones de Osborne Corporation tocando fondo, era una buena oportunidad para comprar barato. Aunque el valor de mercado de Osborne Corporation no era bueno, su capital original seguía siendo muy sólido. Poseía equipos biológicos extremadamente avanzados y una gran cantidad de conocimientos y patentes biológicos. Además, Osborne Corporation también poseía la extraordinaria araña que mordió a Peter Parker. Ese fue el origen del viaje de Peter Parker para convertirse en superhéroe. Contiene un rico conocimiento biológico. Originalmente, la extraordinaria araña era parte de su plan. Después de todo, después de obtener la capacidad de sobrevivir, se necesita una capacidad de autodefensa más fuerte. La habilidad de araña es una de esas habilidades, la más fácil de obtener y tiene un gran potencial. Si se desarrolla por completo, tendrá un poder aterrador del orden de cientos de toneladas. Es casi comparable a los primeros Hulk y Abominación. Mientras la habilidad de la araña se desarrolle al extremo, le bastará para lidiar con muchas cosas. Si puede adquirir a Osborne, se ahorrará mucho trabajo, sin necesidad de robar la extraordinaria araña o empezar de cero con la investigación, etc. Por lo tanto, Shulu está listo para tocar fondo a la empresa de Osborne, y cuando esté al borde de la quiebra, al precio más bajo, se hará cargo de ella. Casualmente, Clauel le dio una generosa cantidad de dinero. Además, siempre que adquiera la empresa de Osborne, podrá revivir fácilmente a Osborne mejorando ligeramente parte de la tecnología de Osborne o la tecnología que tiene en sus manos. Esto le permitirá recibir generosas recompensas. Para entonces, podrá pagar la deuda que le pidió prestada Claué. Pero a continuación, primero necesita obtener una identidad falsa. De lo contrario, será difícil continuar. Después de todo, su identidad original es inutilizable, pero en la sociedad moderna, muchas cosas requieren una identidad. De lo contrario, no es fácil de manejar. El dinero que lleva consigo es suficiente para conseguir una identidad falsa. Pensando en esto, volvió a guardar su teléfono en el bolsillo y condujo hacia el área de Keynes en Nueva York. Durante las prisas, una motocicleta venía por delante. Un hombre miró a Shulu. Shulu también miró a la otra parte. Luego los dos vehículos se cruzaron. La mente de Shulu pasó por el rostro de la otra persona y murmuró. Barón Zemo. Nueva York es realmente pequeña. Simplemente paseando, puedes conocer a alguien con cabeza y cara. Barón Zemo. Su familia murió en el incidente de Socorovía, por lo que estaba resentido con los miembros de la Alianza de los Vengadores. Finalmente planeó una serie de eventos, desencadenando la guerra civil dentro de la Alianza de los Vengadores, con la esperanza de hacer que los miembros de la Alianza de los Vengadores se mataran entre sí. Shulu realmente no se lo esperaba. Acabo de llegar a Nueva York y conocí a esa persona. Se miró en el espejo, con una máscara y gafas de sol, con el rostro casi cubierto. Entendió que necesitaba aprender algunas técnicas de maquillaje, de lo contrario cubrirse siempre el rostro no sería una solución. Vaya. El coche se dirigió hacia Nueva York, hacia esta ciudad bulliciosa y contradictoria llena de mucha maldad. Pronto, llegó al lugar para conseguir una identidad falsa. Fue en un callejón. Un lugar relativamente apartado. Afuera no había señales y detrás de la puerta había una cortina. Apartando la cortina y entrando, vio la situación en el interior. El espacio interior era estrecho y desordenado. En un rincón había un banco de trabajo. Había varias computadoras en la mesa de trabajo. Un hombre con el pelo desordenado estaba sentado detrás, escribiendo en el teclado. ¿Qué deseas? El hombre no levantó la vista. Shuluro habló. 50.000, una nueva identidad. Oh, parece que alguien que conoces te presentó. Estás bastante familiarizado con este lugar. El hombre miró a Shuluro. Da dinero, toma una foto, obten una identidad. El hombre resopló. Shuluro sacó un fajo de dinero de su mochila y lo colocó sobre la mesa. Cuéntalo. El hombre puso el dinero en una máquina contadora. Ruido ruidoso. Pronto se contó el dinero. Después de recibir el dinero, el hombre comenzó a actuar, tomando fotos de Shuluro mientras hablaba. Las identidades que proporcionó aquí son básicamente infalibles. Porque la información de identidad aquí es real. Solo que esta información de identidad pertenece a personas desaparecidas. Convertiré su información en la tuya, modificaré las fotos en sus sistemas y te dejaré seguir viviendo bajo sus identidades. Mientras no hagas nada estúpido, no debería haber ningún problema. Después de tomar la foto, la otra persona comenzó a trabajar a la velocidad del rayo. El teclado sonó y repiqueteó. Al poco tiempo, se colocó una nueva tarjeta de identificación en la mano de Shuluro. La foto de perfil se parecía entre un 70 y un 80% a Shuluro. La velocidad estaba más allá de la imaginación de Shuluro. Eres bastante eficiente. Por supuesto, la eficiencia es vida para mí. Sosteniendo la nueva identificación, Shuluro dijo. De ahora en adelante, soy Liluo. Con esta nueva identidad, todo lo que hiciera sería más conveniente. Incluso podría ir y acabar con Osborne Corporation con esta identidad. La otra persona hizo un gesto con la mano y dijo. Adiós, hermano. Con el objeto en la mano, Shuluro se fue. Necesitaba ir a la casa segura y estudiar el factor de autocuración. Afuera en la calle. Un auto estaba estacionado con una motocicleta atada encima. Dos o tres hombres estaban reunidos alrededor del coche. Uno de ellos habló. Este coche tiene muy buena pinta y encima hay una motocicleta de aspecto decente. Si cogemos este coche, podemos conseguir una buena cantidad de dinero. Muy bien, abriré esta puerta. Diciendo que, una persona sacó una herramienta especializada para abrir cerraduras y se preparó para abrirla. Justo en ese momento, una voz tranquila y poderosa sonó desde ellos. Ese es mi auto. El grupo volvió la cabeza. Vieron a un hombre con gafas de sol. Al ver que el dueño había llegado, los ladrones no solo no entraron en pánico, sino que incluso sacaron armas, ya sean barras de hierro o dagas. El ladrón de la barra de hierro dijo, mocoso, piérdete si sabes lo que es bueno para ti. De lo contrario, te lo mostraré. Viendo esto, la boca de Shulu se torció levemente. No es de extrañar que sea Nueva York, la ciudad del pecado, la legendaria ciudad gótica. La gente aquí es realmente sencilla. Cuando robar un coche no funciona, recurren al robo directo, comprendiendo perfectamente el concepto de escalada de crímenes. Dio un paso adelante, su expresión no cambió y dijo con calma, piérdete. Al escuchar esto, los rostros de los ladrones se oscurecieron instantáneamente. ¿Estás buscando morir? Dicho esto, cargaron hacia Shulu. Justo en ese momento, una figura elegante salió corriendo. El cabello dorado revoloteaba, con un toque rosado en las puntas. Estallido. 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 Se desataron varias patadas poderosas. Inmediatamente. Los ladrones salieron volando, soltando gritos de dolor. Se escuchó un ligero zumbido. Ustedes realmente están buscando la muerte, robando a plena luz del día. Los ladrones rápidamente se levantaron y huyeron. La persona que hizo el movimiento se dio la vuelta. Era una chica esbelta y elegante. Tenía una apariencia delicada, con ojos grandes y brillantes, y llevaba una guitarra a la espalda. Ella sonrió, revelando dos hoyuelos, ¿Estás bien, amigo? Shulu tenía la intención de tomar medidas, pero inesperadamente alguien se le adelantó. Esta era la primera vez que alguien lo ayudaba. Eso lo hizo sentir un poco incómodo. Él la sintió y dijo, Estoy bien, gracias por tu ayuda. La sonrisa de la niña se hizo aún más brillante. No es nada, disfruto ayudando a los demás. Adiós amigo. Te deseo una agradable tarde en el distrito de la reina. Dicho esto, ajustó la correa de su guitarra y se preparó para partir con elegancia. Al observar el color de cabello de la niña, Shulu no recordó a un personaje de Marvel. Pero no estaba seguro de si era la misma persona. Después de todo, en teoría, no debería existir un personaje así en el universo Marvel, pero considerando que este mundo tiene mutantes integrados, es posible que ese personaje también pueda integrarse. Entonces preguntó casualmente. Ya que me ayudaste, ¿puedo preguntarte tu nombre? La chica parpadeó. Gwen. Después de decir eso, ella se fue, como el viento. Ir y venir a la ligera. Escuchar este nombre y compararlo con el color de cabello de la niña. Shulu básicamente adivinó la identidad de la niña. Araña fantasma, Gwen. Shulu subió a su auto, encendió el motor y se alejó. Murmuró. No esperaba que fuera Ghost Spider, Gwen. Simplemente no sé si ahora se ha convertido en Ghost Spider. Después de todo, por lo que vio de los movimientos de Gwen hace un momento, eran a la velocidad y fuerza de una persona común y corriente. Entonces no sabía si ella se había convertido en Ghost Spider. Giró el volante, giró y continuó conduciendo hacia su destino. Miró el paisaje fuera de la ventana y murmuró. Efectivamente, es Nueva York. No he estado aquí en mediodía y ya me encontré con dos figuras conocidas. De hecho, venir aquí fue la elección correcta. Aquí puedo encontrar lo que quiero más rápido. En un rincón, surgieron esos tres ladrones de autos. Ver alejarse el auto de Shulu. Uno de ellos entrecerró los ojos y dijo. Qué buen auto, este tipo debe ser un blanco fácil. Otra persona habló. No, definitivamente es un blanco fácil, no podemos perder esta oportunidad. Si no fuera por esa maldita mujer de ahora, podríamos haberlo logrado. Esa maldita mujer. Ahora esta oveja gorda se escapó. Una voz interrumpió. ¿Quién dijo eso? El hombre delgado que había sacado herramientas profesionales para abrir cerraduras sacó su teléfono. Tocó varias veces y apareció un sistema GPS. Los otros dos abrieron mucho los ojos. ¿Qué es esto? El hombre delgado sonrió con orgullo, sistema GPS. Había colocado un botón de seguimiento en la parte inferior de ese auto desde el principio. Entonces este tipo no puede escapar de nosotros. Solía trabajar en Industrias Stark, aunque me despidieron por robo, todavía conservo mis habilidades. Los otros dos se rieron entre dientes. Al conocernos, este tipo solo puede considerarse desafortunado. Vamos, síganlo y veamos dónde vive este tipo. Estaban a punto de subir al auto e irse. Cuando vieron que dos personas se acercaban, una de ellas parecía abatida. Inmediatamente, la otra persona hizo un comentario sarcástico. Oh, ¿no es este el gran ladrón Scott? ¿Cómo es que estás fuera de prisión? ¿Y no está Lewis a tu lado? ¿Cómo es que estás saliendo con Scott otra vez? ¿No tienes miedo de que ambos terminen adentro? Quizás los ladrones de la misma profesión sean enemigos, por lo que los tres se burlaron de Scott y Lewis, que también eran ladrones. Scott, con una mirada abatida, apretó el puño en respuesta a la burla de la otra parte. Pero no se atrevió a actuar porque sabía que las tres personas frente a él eran pandilleros y estaban locos. Si los provocaba, no terminaría bien. Acababa de salir de prisión recientemente y no podía permitirse el lujo de causar problemas. A su lado, Lewis rápidamente apartó a su amigo y le susurró. No te molestes con ellos, no vale la pena. Si Shulu estuviera aquí, podría reconocerlo. El abatido no es otro que el futuro Ant-Man. El grupo de ladrones de autos continuó burlándose de los dos mientras se alejaban. Después de hacer todo esto, los ladrones de autos se sintieron mucho mejor y la frustración por la reprimenda de Gwen se había disipado. Vamos, no nos molestemos con este desperdicio. Vamos a buscar a ese desafortunado. Sí, encontrar la oveja gorda es más importante. Tengo un buen presentimiento al respecto, esta vez obtendremos grandes ganancias. Al escuchar esto, todo el grupo de personas mostró sonrisas de satisfacción. Inmediatamente pararon un taxi y siguieron el GPS hasta su destino. Poco después, Shulu llegó a su destino. Llegó a la ubicación de Klaue en Nueva York. Era una pequeña villa independiente con una valla alrededor y un pequeño patio interior. Al mirar la pequeña villa frente a él, Shulu no pudo evitar suspirar. No esperaba que esta casa segura fuera tan destacada. Una mansión en la bulliciosa ciudad. Esto es demasiado llamativo. Shulu chasqueó la lengua con asombro. Salió del auto y se acercó a la puerta, ingresando la contraseña temporal enviada por Klaue en la cerradura electrónica. Verificación exitosa. Iniciando la recopilación de datos del iris, desbloqueando el modo propietario. Tendrás acceso gratuito a cualquier área de esta casa en el futuro. Detectando que tienes un coche, abriendo la puerta. Aparecieron filas de palabras en la pantalla electrónica. La puerta se abrió de inmediato. Shulu entró y estacionó el auto en el espacio de estacionamiento. Después de hacer todo esto, abrió el baúl con entusiasmo. Después de todo, la investigación finalmente estaba por comenzar. El clon yacía inmóvil como una piedra, solo sus ojos podían moverse. El clon miró fijamente a Shuluo. Al ver la mirada ansiosa de Shuluo, el clon X-24 tragó nerviosamente, sintiéndose extremadamente incómodo. Shuluo lo consoló. No te pongas nervioso, es solo un pequeño experimento. Después de decir eso, Shuluo levantó el clon y caminó hacia la casa. Klaue ya le había enviado el diseño de la casa, así que entró al sótano con facilidad. El sótano era un cuarto de herramientas, equipado con herramientas y equipo similar a otra casa segura, bastante completo. Shuluo colocó el clon sobre la mesa experimental de acero. Usando esposas magnéticas, encadenó firmemente al clon a la mesa. Cuatro esposas magnéticas, fijadas al acero, incluso si la fuerza del clon excedía con creces la de una persona común, no podría liberarse. De esta manera, incluso si la neurotoxina se acaba, no tengo que preocuparme de que te escapes, asintió Shuluo con satisfacción. El clon en la mesa experimental estaba cada vez más aterrorizado. Shuluo sacó un bisturí quirúrgico afilado de un lado, primero probemos tu capacidad de recuperación. Dicho esto, hizo un corte hacia el clon. Los tres ladrones de coches finalmente llegaron a su destino. Al mirar la vida frente a ellos, el grupo sonrió con complicidad. De hecho, es una oveja grande y gorda. Después de chocar con tres ladrones de autos, Scott y Lewis se marcharon en silencio. Caminaban por la calle y sus caras no se veían bien. Scott apretó el puño. Esos malditos tipos. Tengo muchas ganas de darles un puñetazo. Lewis sonrió con amargura. Nosotros dos no podemos ganarles. Después de todo, son pandilleros que están acostumbrados a pelear. Y parece que tienen alguna conexión con la mano, la secreta y poderosa organización japonesa. No es algo que nosotros, delincuentes impotentes de poca monta, podamos permitirnos provocar. Hablando de esto, Lewis suspiró. Scott se sorprendió. ¿La mano? ¿Estás hablando de esa secreta y poderosa organización japonesa en Hell's Kitchen? Lewis asintió. Al escuchar esto, Scott sonrió con amargura. Ya sea luchando solo o comparando poder, no podemos compararnos con ellos. Lewis continuó. Puedo ver que no te ves bien. ¿Qué pasa? Al escuchar esto, la expresión de Scott se volvió sombría. Me despidieron debido a mis antecedentes penales. Mi jefe me despidió. Al escuchar esto, Lewis le dio unas palmaditas en el hombro a Scott y suspiró. Luego dijo. Entonces piensa de nuevo en nuestra situación. ¿Todavía necesitamos ganar dinero, no? Scott respondió con voz ronca. Lo pensaré. Miró a su alrededor. Los altos edificios reflejaban la brillante luz del sol, llenos de la vitalidad de Nueva York. Pero todo esto parecía no tener relación con él, Scott. Él era solo una mancha en esta ciudad bulliciosa y de ensueño. Por otro lado, en el sótano de una casa segura, Shulu estaba realizando una investigación sobre el clon. Usando guantes quirúrgicos blancos, abrió el cuerpo del clon, probando el proceso de curación en diferentes profundidades. Al mismo tiempo, registró los datos en la computadora a su lado. El teclado se tocaba constantemente. Cortar la epidermis solo toma 15 segundos para sanar. Cortar el músculo deltoide solo toma 60 segundos para sanar. Cortar el músculo tibial anterior solo toma 55 segundos para sanar. Shulu continuó experimentando e ingresando datos constantemente en el teclado. Todavía tengo que tocar personalmente el teclado e ingresar datos. El equipo aquí no es muy inteligente. Si se tratara del equipo de Iron Man, con asistencia de inteligencia artificial, la IA grabaría automáticamente y la mayor parte del trabajo podría completarse a través de una conversación. Eso sería verdadera eficiencia. Shulu suspiró, Mi eficiencia aún es demasiado baja. Parece que necesito actualizar mi equipo relacionado en el futuro. Pero eso tendrá que esperar hasta que adquiera la empresa de Osborn. Después de todo, solo adquiriendo Osborn puedo tener suficientes recursos para actualizar el equipo. Mientras murmuraba para sí mismo, Shulu continuó trabajando. En la mesa de operaciones, el cuerpo del clon estaba cubierto de manchas de sangre, con algunas heridas aún cicatrizando, grotescas y aterradoras con carne roja sobresaliendo. Su frente estaba cubierta de sudor, sus labios temblaban constantemente y su cuerpo todavía estaba algo rígido. Miró a Shulu con miedo en sus ojos. Lo que más le preocupaba era acabar en un estado irreparable. Y ahora, esta situación realmente había sucedido. El clon miró al hombre frente a él, el miedo llenó sus ojos, especialmente cuando lo vio realizando una cirugía y hablando solo. Eso fue lo que más asustó al clon. Shulu miró al clon. Esta neurotoxina es incluso mejor de lo que imaginaba. Ha pasado tanto tiempo y todavía funciona. Continuó. Lo siento, cuando una persona investiga constantemente, no siempre puede estar tensa. Así que, de vez en cuando, necesita decir algo para relajar los nervios. Aunque pueda parecer aterrador, como un pervertido. Pero no te preocupes, estoy mentalmente estable, todo está bajo control, no tienes por qué tener miedo. Al escuchar las palabras de Shulu, el clon se volvió aún más temeroso. Sus labios temblaron aún más intensamente. Shulu miró las heridas en el cuerpo del clon y dijo. Tu capacidad de autocuración no es buena. A continuación, comenzaré a analizar tus genes. Sus ojos parpadearon con una pizca de emoción. Una vez que descifre tu genoma, podré obtener tu habilidad. Dejó caer una gota de sangre del clon en un microscopio electrónico. Inmediatamente, una estructura de doble hélice apareció ante sus ojos. Eran dos hebras de ácido desoxirribonucleico, ADN, enrolladas alrededor de un eje central común, formando una estructura de doble hélice, que es el ADN dentro del cuerpo. El ADN, también conocido como ácido desoxirribonucleico, es un compuesto orgánico complejo con una estructura molecular. Es un polímero largo compuesto por unidades de nucleótidos repetidas, con un ancho de 2,2 a 2,6 nanómetros, y cada monómero de nucleótido mide 0,33 nanómetros de largo. Existe como componente de los cromosomas en el núcleo celular. Su función es almacenar información genética. Esta información genética es la fuente de las poderosas habilidades del mutante. Luego hizo Zoom y el ADN de doble hélice apareció en una perspectiva más amplia, revelando una estructura de más alto nivel. Era una superestructura de ADN formada por mayores torsiones, enrollamientos y plegamientos de la doble hélice. Helicoidal, enrollada, plegada. Formando una superhélice compleja. Shulu entendió. Es esta estructura de alto nivel la que influye en la función del ADN y hace que los mutantes sean diferentes. Descifrar un genoma tan grande me está dando dolor de cabeza. Shulu sintió un ligero dolor de cabeza. Después de todo, los genes dentro del cuerpo son extremadamente vastos. No pudo evitar pensar en ese ex-corporation. Dado que ese ex-corporation puede crear nuevos mutantes, deben tener una tecnología genética muy madura. Si puedo conseguirlo, puedo ahorrar mucho esfuerzo. Desafortunadamente, no puedo conseguirlo ahora. Solo puedo hacerlo yo mismo, empezando desde cero. Shulu suspiró. Además, para analizar estos genomas, necesito algunos sujetos de prueba, para observar los efectos y analizar sus funciones. Más tarde iré al mercado y compraré algunos sujetos de prueba. Dijo Shulu mientras comenzaba a analizar y registrar el genoma frente a él. Fuera de la casa. En la puerta había tres ladrones de coches. Uno de ellos, que había trabajado en Industrias Stark, sacó una computadora y la conectó al sistema de la puerta. Se puede decir que realmente estuvo a la altura de su reputación de tener habilidades, ya que trabajó en Industrias Stark. Pronto. Hablando de esto, varios ladrones encapuchados y enmascarados entraron inmediatamente al patio. Llevaban llaves inglesas, dagas y otras herramientas de autodefensa. Incluso el hombre delgado que abrió la puerta tenía la mano en la cintura, donde había una pistola. Mientras entraban, los ladrones vieron un coche aparcado en el patio. Al ver esto, el hombre delgado se rió suavemente. Cuando nos vayamos, podremos llevarnos este coche. Es un vehículo de escapada perfecto. Después de que escapemos, incluso podremos venderlo, matando dos pájaros de un tiro. Los otros dos también se rieron suavemente. Con este coche podemos llevarnos más cosas. Sí, podemos desplumar a esta oveja gorda para obtener más lana. El hombre delgado habló. Tengamos cuidado de no alertar a la oveja gorda. Si llama a la policía, nuestro plan podría arruinarse. Su compañero asintió, tienes razón. Miraron hacia adentro. Allí se alzaba un exquisito edificio pequeño de tres pisos, con intrincados tallados y hermosas pinturas. Vaya, esta casa es realmente hermosa. Maldita sea, estos ricos viven tan cómodamente. No puedo soportar no desplumar adecuadamente a esta oveja gorda. Joder. Es tan injusto, si me encuentro con esa oveja gorda, debo darle una paliza. ¿Por qué vive en una casa tan bonita? Los pocos murmuraron con envidia y celos. Se escabulleron hacia la casa. Debido a que el hombre delgado había manipulado previamente el sistema de seguridad cuando entró, no encontraron ninguna alarma en el camino. Usando herramientas especializadas para abrir cerraduras, el hombre delgado abrió la puerta y entró. Mientras entraban, los ojos de todos se agudizaron. Los muebles y la decoración del interior eran de la más alta calidad. Grandioso y majestuoso, exudando una belleza clásica que era muy agradable a la vista. Todo el mobiliario era de primera. Guau, este sofá definitivamente está hecho a medida por un taller italiano de primer nivel. ¡Qué cómodo! El hombre delgado acarició suavemente el cuero genuino del sofá, mostrando una sensación de disfrute. Otra persona tocó la alfombra. Esta alfombra definitivamente está hecha a mano y está muy bien hecha. Parece cara a primera vista. Una pared entera de murales, una representación del cielo, estos ángeles son tan realistas y realistas que es arte. Mirando estas cosas, los pocos tenían estrellas en los ojos. Ganamos el premio gordo. Esta vez realmente ganamos el premio gordo. Este tipo es tan rico. Vamos a hacer una fortuna. Dieron vueltas por toda la habitación, llenos de emoción. Todo en esta casa, desde los muebles hasta la decoración, irradiaba una sensación de lujo. También subieron las escaleras, donde continuó el lujo. Los pocos sintieron que se habían llevado el premio gordo. Pero pronto, sus cejas se frunciaron. Un ladrón apretó los dientes. Hemos estado buscando durante tanto tiempo y no he visto ni un poco de dinero en efectivo ni tesoro, solo estos costosos muebles y adornos. Otra persona dijo. No hay dinero en efectivo ni oro, ¿se supone que debemos robar estos muebles? Estos muebles son voluminosos, es difícil robarlos. Apretó el puño. Y, después de dar vueltas en círculos, no hemos visto la figura de la oveja gorda. ¿Dónde está? ¿Salió? El hombre delgado miró a su alrededor y también frunció el ceño con fuerza. Esta casa es tan lujosa que debe haber algo de dinero aquí. Esto no tiene sentido. Normalmente, en una casa tan rica, habría cientos de miles, si no más, pero ni siquiera hay una caja fuerte, es anormal. No, aquí debe haber una caja fuerte, hay dinero. El hombre delgado miró a su alrededor, confiado en su afirmación. Pero buscamos en toda la casa y no encontramos nada, dijo el compañero. Entonces solo hay una posibilidad, debe haber una habitación oculta aquí, y las cosas están escondidas dentro de la habitación oculta. En la casa, el hombre delgado miró a su alrededor, entrecerrando los ojos ligeramente. Una vez que encontremos la habitación oculta, encontraremos el dinero. Al escuchar esto, la gente a su alrededor se animó. Busquemos. Inmediatamente, un grupo de personas comenzó a registrar la habitación. Muy pronto, el hombre delgado encontró rastros de la entrada a la habitación oculta. Golpeó una pared y descubrió que el sonido era un poco más claro que los demás, lo que instantáneamente iluminó sus ojos. Lo encontré, el sonido aquí es más claro, lo que significa que no es una pared sólida. Detrás de este muro, debe haber algo escondido. El interruptor debería estar cerca. Los otros dos corrieron rápidamente para ayudar. Muy pronto, uno de los compañeros sintió un ritmo discreto. Lo presionó y apareció una pantalla. El hombre delgado rápidamente se conectó y comenzó a descifrar el código. Después de unas decenas de segundos, se escuchó un crujido. El muro se abrió. Se reveló un profundo pasaje en espiral que conducía bajo tierra. Al ver esta escena, los tres temblaron de emoción. El hombre delgado apretó el puño, finalmente lo encontré. La caja fuerte, el dinero en efectivo y las joyas deben estar aquí abajo. La voz del compañero junto a él tembló. Definitivamente vamos a hacer algo grande con esto. Otro compañero intervino. Ya que no vimos esa oveja gorda aquí, ¿podría estar aquí abajo? Una frialdad brilló en los ojos del compañero. Si está aquí abajo, no me importa despedirlo después de tomar las cosas. En un lugar tan escondido, nadie descubriría un cadáver en su interior. Él sonrió mientras decía esto. El hombre delgado dijo, si nos encontramos con ese niño, debemos eliminarlo. Después de todo, ya nos ha visto antes. Para que nos reconozca. Dejarlo atrás nos dejaría en problemas. Tienes razón, esta habitación oculta aquí abajo está tan oculta que incluso si él se ha ido, sería difícil para cualquiera encontrarla. Vamos. Después de decir eso, los tres caminaron hacia la profunda escalera de caracol, con los ojos llenos de anticipación y emoción. La escalera de caracol no tenía luz brillante, solo una luz tenue y cálida, lo que hacía que el pasillo fuera aún más oscuro. El ambiente oscuro no pudo ocultar la emoción en los corazones de los tres. Después de llegar abajo, se encontraron con una puerta de hierro. Había un pequeño hueco en la puerta de hierro. La luz se filtró a través del hueco, mezclándose con la oscuridad del exterior. Además de la luz que se filtraba, también se escuchó un extraño sonido rítmico de carne cortando, continuo e ininterrumpido. Además de eso, se oía el sonido de un teclado sonando constantemente. Lo más importante es que flotaba un espeso olor a sangre. Todo esto tenía un toque de inquietud. Los tres se congelaron en seco, tragando saliva involuntariamente. En este momento, la intensa excitación en sus corazones ha disminuido, reemplazada por una pizca de inexplicable inquietud. Sin embargo, están tratando de explicárselo a sí mismos. Quizás estén cortando carne cruda por dentro, o sacrificar pollos o algo así, por eso hay un fuerte olor a sangre y el sonido de cortar carne. Aunque piensan de esta manera, todavía se sienten incómodos en sus corazones. Al mirar la brillante brecha que tienen delante, no sienten ninguna sensación de brillo, sino más bien una sensación de tristeza. Intercambian miradas y ven un rastro de inquietud en los ojos del otro. Especialmente con el fuerte olor a sangre en el aire y el sonido de carne cortando en sus oídos. Pero entonces, una luz feroz brilla en los ojos del hombre delgado y grita, hay mucho dinero adentro. Incluso si el diablo viene hoy. Ni se te ocurra impedirme ganar dinero. Después de decir eso, saca una pistola, quita el seguro y la carga. Estallido. Abre la puerta de una patada. Inmediatamente después, se revela la escena del interior. Solo una figura se encuentra al frente. Frente a él hay una mesa de operaciones. Encerrado sobre la mesa hay un hombre ensangrentado, cubierto de sudor, con heridas ensangrentadas y la carne expuesta. Y la responsable de todo esto es la oveja gorda que mencionaron. La otra persona abre con cuidado los bíceps del hombre en la mesa de operaciones, dejando al descubierto los músculos rojos y texturizados. Esta escena deja atónitos a los tres que entraron, con las pupilas encogiéndose y la columna helada. El hombre que realiza la cirugía no reacciona mucho ante el revuelo causado por los tres. Continúa cortando con cuidado y solo dice, finalmente llegaste. Te tomó tanto tiempo encontrar la habitación secreta que realmente trabajaste duro. Escuchar las palabras de la otra persona. Los tres se horrorizan instantáneamente. ¿La otra persona ya sabía que vendrían? El pelinegro continúa. En realidad estaba planeando salir a comprar algunos conejillos de indias, pero no esperaba tener servicio puerta a puerta gratis, eso es genial. Él la siente con satisfacción. Al escuchar esto, los corazones de unas pocas personas se vuelven aún más fríos. En ese momento, sienten la mirada del clon en la mesa de operaciones. Al mirar hacia arriba, ven un profundo sentimiento de simpatía y lástima en los ojos de la otra persona. De hecho, cuando los tres estaban abriendo la puerta, Shulu ya había recibido una alerta. A través de la vigilancia exterior, inmediatamente reconoció a los tres como los ladrones de autos de antes. No se lo esperaba. Estos tres fueron muy persistentes. Incluso intentaron irrumpir en la casa tras no poder robar el coche. Entonces, Shulu estaba esperando a que bajaran solos, convirtiéndose en sus sujetos experimentales, justo a tiempo para verificar el genoma masivo del clon. El hombre delgado ve esto y grita. ¿Quién diablos te crees que eres? ¿Crees que eres más poderoso que mis balas? Te haré explotar de un solo tiro. Joder. Mientras dice eso, levanta el arma en su mano. Vaya. Una luz fría atraviesa el aire. Suena un grito. El rostro del hombre delgado se contorsiona mientras agarra su mano derecha, que tiene un bisturí clavado en ella y del que gotea sangre. La pistola cae al suelo, manchada de sangre. La velocidad de Shulu es increíblemente rápida. Los otros dos ni siquiera vieron claramente la acción de Shulu. Solo vieron la escena de su compañero siendo atravesado en la mano. Una gran cantidad de miedo llenó los corazones de las dos personas. En un instante, los dos se dieron vuelta, queriendo escapar de aquí. Ignoraron por completo a su compañero que estaba arrodillado en el suelo, gritando de dolor, estallido. La puerta se cerró automáticamente, bloqueando la salida de los dos. No, no, no. Déjanos salir. Quiero salir. Los dos golpearon la puerta, tratando de liberarse. Por otro lado, Shulu también terminó sus acciones y caminó hacia las tres personas. Al ver esto, los dos se asustaron aún más. Ver a Shulu acercarse lentamente. El miedo en los corazones de las pocas personas se hizo cada vez más fuerte, sintiéndose cada vez más asfixiados. Al ver esto, el hombre delgado rápidamente tomó su arma con su mano izquierda, tratando de defenderse. Vaya. Cayó otra luz fría. El hombre delgado se cubrió la mano, que estaba clavada en el suelo con un bisturí, y volvió a gritar de dolor. En una situación extremadamente horrible y opresiva, una persona parecía estar al borde del colapso y gritaba enojada. A la mierda. Pelearé contigo. Giró una llave de hierro hacia Shulu. Estallido. Shulu pateó con sus largas piernas, tirando instantáneamente al oponente al suelo. Movió su figura. Pronto, la última persona también cayó. Después de un momento. Dentro de la espaciosa sala de herramientas, tres cuerpos desnudos estaban atados a tres bancos de trabajo. Vámonos. Sabemos que nos equivocamos. Nos equivocamos, nos equivocamos. Perdónanos. Nunca volveremos a poner un pie aquí. Por favor, perdónanos. Mientras nos dejes ir, nunca volveremos. Las pocas personas lloraron amargamente, con los ojos llenos de miedo. Shulu los ignoró por completo. En cambio, miró una nota que les acababan de quitar, escondida en un compartimento secreto de una billetera. En él estaba escrita la fecha y la dirección, una semana después en el muelle. Viendo esto, Shulu habló. ¿Qué es esto? Ocultando algo tan discretamente, la intuición de Shulu le dijo que esta fecha y dirección no eran simples. El hombre delgado habló rápidamente. Yo, te diré el significado de esta información si me dejas ir. Al escuchar esto, Shulu levantó la mano y el afilado cuchillo quirúrgico emitió una luz fría. Silbido. La hoja afilada cortó fácilmente los músculos del muslo del hombre delgado. Ah. El hombre delgado gritó de agonía. Shulu miró con calma a los otros dos. Los dos rápidamente derramaron todo como si fueran fríjoles. Te lo diré, te lo diré. Estábamos trabajando para la asociación de la mano. La banda japonesa se está preparando para transportar algo valioso a Nueva York para la Han Association. Este es el momento y el lugar. Fuimos asignados específicamente para vigilar afuera y evaluar la situación. Esa es toda la información relevante. Shulu miró la nota y continuó preguntando. ¿Qué planean transportar? Los dos sacudieron la cabeza rápidamente, no sabemos nada de eso. Solo éramos responsables de vigilar. Los contenidos específicos no son algo que nosotros en nuestro nivel sabríamos. Probablemente solo los superiores de la asociación de la mano lo sepan. Shulu miró las expresiones y el tono de los dos, y no parecía que estuvieran mintiendo. Sin embargo, no esperaba que estas tres personas estuvieran conectadas con la asociación de la mano. Shulu tampoco sabía mucho sobre la asociación de la mano, solo que era una organización ninja grande y extraordinaria, perteneciente al grupo antagonista. Esta organización posee la capacidad de resucitar a The Atman y tiene un grupo de poderosos ninjas, que parecen poseer también habilidades de ninjutsu. Parece adorar y sacrificar a un demonio maligno. En cuanto a qué tipo de demonio es y qué habilidades tiene, Shulu no lo sabe. La Han Association es una de las principales organizaciones de villanos de Age Kitchen. Volvió a mirar la nota que tenía en la mano y murmuró. ¿La asociación de la mano? Un objeto precioso para la asociación de la mano. Dado que incluso la asociación de la mano lo considera precioso, debe ser valioso. Shulu murmuró para sí mismo, con los ojos brillantes. Tenía curiosidad acerca de este tesoro. Miró la hora y el lugar específicos en la nota. Una semana después, tal vez pueda ir a echar un vistazo. Después de decir eso, tiró la nota a la basura. A continuación, sigamos investigando mis propias cosas. Experimentemos con ustedes el genoma recién obtenido y veamos qué reacciones habrá. Diciendo que, cogió un bisturí, llevaba equipo especializado y caminó hacia el flaco. Pronto, sonidos de gritos y aullidos horribles llenaron el taller. Al ver el trato inhumano que estaba soportando el flaco, los otros dos se asustaban y lloraban gritando constantemente. Shulu se sintió un poco molesto. Inmediatamente tapó la boca de los tres. En comparación con X, 24, ustedes todavía son demasiado frágiles. Tu tolerancia al dolor es demasiado débil. Shulu sacudió la cabeza con impotencia. Pero no te preocupes, tengo buen sentido de la medida, no dejaré que pierdas la vida. Miró a los tres con una mirada tranquila. Los tres inmediatamente gritaron aún más fuerte, luchando con todas sus fuerzas, pero sus manos, pies y cintura estaban fuertemente atados a la mesa de operaciones. Mientras luchaban, les frotaron las muñecas y los tobillos en carne viva y sangraban. Miraron a Shulu con los ojos inyectados en sangre, llenos de miedo y locura. En este momento, su único pensamiento era la muerte. Para mantenerse alejado del diablo frente a ellos. Nunca antes habían deseado una muerte así. Con respecto a este, la mano de Shulu que sostenía el bisturí, la jeringa y otros instrumentos permaneció increíblemente firme. Dentro de toda la habitación, los sonidos de gritos provenientes de las gargantas continuaron resonando. En marcado contraste con los tres. Era el clon junto a ellos. Ante diversas torturas permaneció inmóvil, sin ningún grito, solo labios temblorosos y sudando profusamente. Esto sorprendió enormemente a los tres. No podían imaginar que pudiera haber una persona tan decidida en el mundo. Durante su descanso, miraron al clon con los ojos llenos de incredulidad. El clon les devolvió la mirada, todavía inmóvil, solo sus labios temblaban y sus ojos llenos de tristeza. Tenía algo que decir, pero simplemente no podía moverse. La neurotoxina era demasiado fuerte y aún no se había recuperado. En los próximos días, Shulu continuó estudiando el clon, leyendo constantemente conocimientos biológicos de vanguardia y realizando experimentos. Con la ayuda de tres ratones blancos, su progreso fue rápido. Constantemente descifra grupos de genomas, descifrando continuamente la estructura de alto nivel de la superhélice del ADN. Poco a poco se fue dominando la combinación y disposición de una parte del genoma. Shulu atravesó con un cuchillo al hombre flaco, la sangre fluyó, revelando carne roja fresca. Bajo un dolor intenso, la garganta del hombre flaco emitió un gruñido doloroso y reprimido, las venas se hincharon en su frente y el sudor rezumaba de su cuerpo. A Shulu no le importaba esto. Estaba completamente concentrado en observar la herida. ¿Por qué? Este fue su vigésimo tercer experimento hoy. Debido a que había descifrado una parte del genoma, quería replicar una parte de la capacidad de autocuración del clon, para mejorar la capacidad de autocuración. Si se completa la investigación posterior, podrá completar las partes restantes, logrando así una herencia completa de la capacidad de autocuración de Wolverine. Después de 22 ajustes anteriores, todos los resultados fallaron y la capacidad de curación no logró el efecto deseado. Después de los fracasos anteriores, Shulu no tenía más confianza en el vigésimo tercer experimento. Tenía gran confianza en que esta vez sería un éxito. Cuando vio que la herida aún sangraba, suspiró. Parece un fracaso. Antes de que terminara de hablar, vio la sangre coagulándose. Al ver esto, los ojos de Shulu se iluminaron, parece que se ha formado el factor de autocuración, la capacidad de autocuración se ha mejorado y las plaquetas y el fibrinógeno han comenzado a acelerar el proceso de coagulación. Pronto. El sangrado se detuvo y se convirtió en una costra de color rojo oscuro. La costra se cayó rápidamente y las cicatrices de la piel se recuperaron. Tocó el teclado y la pantalla mostró la actividad microscópica dentro de la herida. En las profundidades de las células aparecieron estallidos de fluorescencia, seguidos de una rápida proliferación de tejido en el lugar de la herida y la rápida formación de tejido de granulación, muy superior a la de una persona común. Y esa fluorescencia en lo más profundo de las células fue la generación exitosa del factor de autocuración. Un rastro de alegría brilló en los ojos de Shuluo, finalmente lo logré. Finalmente se formó un cierto factor de autocuración. En un corto periodo de tiempo, la herida sanó por completo, aunque no puede igualar el estado máximo de Wolverine, pero ha superado con creces a una persona común, alcanzando un estado no humano. Incluso las lesiones musculares profundas pueden recuperarse con relativa rapidez. Una herida de un centímetro de profundidad le tomaría a una persona común entre una y dos semanas sanar, pero con una replicación parcial de la capacidad de autocuración de Wolverine, puede sanar en sólo unos minutos. Shuluo apretó el puño, esta capacidad de curación es realmente muy poderosa, incluso con una replicación parcial de la capacidad de autocuración de Wolverine, ya es asombrosa. Con esta capacidad de autocuración, puedo considerar que tengo una gran capacidad de supervivencia. Un atisbo de alegría brilló en sus ojos. Inmediatamente comenzó a escribir en el teclado, registrando los datos experimentales de ahora y revisando y reflexionando sobre los 23 experimentos anteriores. En el momento en que la herida del flaco se culó sola, los tres ladrones de coches quedaron en shock. Nunca esperaron que uno de ellos realmente obtuviera un poder extraordinario en este experimento. Aún más inesperado, poseerían una capacidad de autocuración tan aterradora. El hecho de que la herida sanara en tan poco tiempo era simplemente horrible. Miraron la aterradora figura del demonio y sus corazones estaban alborotados. Fue esta persona quien creó toda esta extrañeza. El nivel de genio de la otra parte superó su imaginación. Al mirar el rostro joven y hermoso, no podían creer que una persona tan joven poseyera habilidades de investigación científica tan poderosas. Resulta que este tipo es un verdadero supergenio. Al mismo tiempo, su miedo se profundizó. Al enfrentarse a una existencia tan excepcionalmente parentosa, sintieron que probablemente nunca escaparían de sus garras en su vida. Shulubo parecía estar envuelto en una oscuridad infinita. Después de escribir la última palabra, Shulubo torció su cuello, a continuación, replicaré esta habilidad en mí mismo. Hablando de esto, había una pizca de anticipación en su tono. El X-24 a su lado observó el experimento exitoso. Mientras observaba cómo las heridas de la persona flaca sanaban rápidamente, quedó atónito. Tragó un bocado de saliva. Realmente no se lo esperaba. Antes era sólo una persona común y corriente, pero al momento siguiente, tenía una capacidad de autocuración tan fuerte. Ahora poseía la misma capacidad de autocuración que él. Aunque no entendía el conocimiento detrás de esto, todavía se sentía conmocionado. Miró a Shulubo, con los ojos llenos de incredulidad. Al mismo tiempo, la desaparición de la neurotoxina en estos días también permitió al clon recuperar el control de su cuerpo. Pero frente a las esposas magnéticas, no podía moverse en absoluto. Al mismo tiempo, frente al dolor, ya no podía permanecer en silencio, y de su garganta salían dolorosos gruñidos bajos. Esto también trajo una sensación de comodidad a los ladrones de autos. Todos somos más o menos iguales. Por parte de Shulubo, no prestó ninguna atención a los sentimientos de las cuatro personas. Comenzó a concentrarse en replicar la parte central del experimento que acababa de realizar. Cada movimiento suyo fue perfectamente replicado, como si fuera una máquina precisa. Principalmente para asegurar que no hubo errores en el proceso. Con el paso del tiempo, la parte central del experimento se replicó completamente en su cuerpo. Al poco tiempo, Shulubo miró su brazo y dijo, a continuación, es hora de probarlo. Después de decir eso, sacó un bisturí e hizo un corte. Con un silbido, se abrió la carne y salió sangre. El dolor golpeó los nervios de Shulubo. Frunció levemente el ceño y las venas de su frente se hincharon. Pero su mirada permaneció fija en su propia carne y sangre. Los tres ladrones de autos a su lado observaron a Shulubo, que no emitió ningún sonido, y sus ojos se abrieron como platos. Tragaron saliva y se miraron, con las pupilas temblando levemente. Cortar la propia carne y sangre, bajo un dolor tan intenso, y no emitir ningún sonido. Habían experimentado personalmente ese dolor y era insoportable. Pero no esperaban que Shulubo no hiciera ningún sonido. Este nivel de fuerza de voluntad, este nivel de tolerancia al dolor, hizo que los tres ladrones de autos sintieran miedo. La persona frente a ellos no era humana en absoluto. De hecho, era un demonio vestido con piel humana. Shulubo miró fijamente la herida. Al poco tiempo, vio que la sangre comenzaba a coagularse y, bajo el microscopio electrónico de transmisión, pudo ver claramente que el tejido proliferante comenzaba a crecer. El tejido de granulación a ambos lados de la herida comenzó a crecer, entrelazándose e integrándose en carne nueva. Unos minutos más tarde, la herida en su brazo había sanado por completo. Solo quedaron algunas manchas de sangre. Después de limpiarlos suavemente, todo volvió a la normalidad, como si el corte nunca hubiera existido. Viendo esto, los ojos de Shulubo se llenaron de alegría. Finalmente, está hecho. Una poderosa capacidad de autocuración. Aunque no ha alcanzado el nivel de un joven Wolverine, esta capacidad de autocuración ya es muy fuerte. Con esta poderosa capacidad de autocuración, Shulubo finalmente se sintió un poco más seguro. De ahora en adelante ya no sería tan frágil. Si sus heridas fueran un poco más graves, podría perder la vida. Aunque previamente había inyectado el suero de supersoldado y su capacidad de autocuración había mejorado hasta cierto punto. Pero todavía pertenecía al ámbito de una persona normal. Si las heridas fueran demasiado graves y se vieran afectados órganos importantes, igualmente moriría. Ahora bien, incluso en caso de lesiones graves, aunque se vean afectados órganos importantes. Mientras tuviera tiempo, podría recuperarse por completo. Tocó el área curada y asintió con satisfacción. Definitivamente. Esto no es suficiente. Esta es sólo una capacidad de autocuración parcial de Wolverine, no ha alcanzado su punto máximo. Todavía necesita seguir trabajando duro, quiere convertirse en un completo Wolverine. Lo siguiente es seguir trabajando duro y superar todo el genoma de Wolverine. Al mismo tiempo, miró al clon y murmuró para sí mismo. A través de la investigación durante este periodo, también lo descubrí. El adamantium dentro del clon crece constantemente. Esa es la fusión de adamantium y huesos, generando la versión beta de adamantium, reemplazando a los huesos nativos. Y estos adamantium, de hecho, liberan constantemente toxinas, suprimiendo y destruyendo continuamente la generación de carne y factores de autocuración. Sin embargo, por el momento, la supresión y destrucción de los factores de autocuración no son muy obvias debido al poco tiempo. Pero con el tiempo, acumulará una toxicidad aterradora y, en última instancia, suprimirá por completo los factores de autocuración, provocará que la carne se descomponga por completo y, finalmente, provocará la muerte. El envejecimiento de Wolverine hasta tal punto está fuertemente relacionado con la toxicidad del adamantium. Poner adamantium en el cuerpo es como colocar un veneno mortal. Pero para mí no hay ningún problema. Porque no implantaré esto en mi cuerpo. Al mismo tiempo, miró los registros en la computadora. La implantación de adamantium en el cuerpo tiene ventajas y desventajas. La ventaja es que el adamantium indestructible puede proteger en gran medida la carne del cerebro de Wolverine, lo que dificulta que Wolverine muera. Pero este es un veneno letal de acción lenta y no lo haré. Justo en este momento. Su estómago grunó. Shuluro se dio unas palmaditas en el estómago. Es hora de alimentarte. Inmediatamente. Ordenó su laboratorio y volvió arriba. Comenzó a preparar su comida. Pronto. Se colocó una gran cantidad de arroz y proteínas de alta calidad frente a Shuluro. Ahora el físico de Shuluro es mucho más fuerte que antes y su demanda de comida es mayor. La proteína proviene del pollo y la ternera. Mientras comía, Shuluro manipuló la computadora y compró frenéticamente acciones de Osborne Corporation. Estos días. Además de la investigación, Shuluro ha estado adquiriendo constantemente acciones de Osborne Corporation. El valor de las acciones de Osborne Corporation es ahora extremadamente bajo, casi como papel usado. Mucha gente piensa que Osborne está completamente acabado. La razón de este resultado es doble. Una razón es que los errores de investigación anteriores de Norman Osborne llevaron a la pérdida del ejército, el inversor más importante. Sin el apoyo de enormes fondos militares, el mercado generalmente no tiene una visión positiva de Osborne Corporation, lo que provoca una fuerte caída en los precios de las acciones. Otra razón importante es que algunos accionistas importantes de Osborne Corporation han muerto misteriosamente en los últimos días. Esto hace que la gente sea aún más reacia a mantener estas acciones. Una mayor venta de acciones ha provocado que los precios de las acciones, ya lentos, bajen aún más. Estos días, Shuluro visitó eficientemente las casas de algunos de los principales accionistas y adquirió sus acciones. Ahora, tiene una participación del 28% en Osborne Corporation y está a punto de alcanzar el 31%, convirtiéndose básicamente en el mayor accionista de Osborne Corporation. Mientras vaya a la casa del último accionista importante esta noche y adquiera el 20% de las acciones en sus manos, y también adquiera las acciones dispersas en el mercado de valores, su participación alcanzará el 51%. Alcanzar el 51% significa un control absoluto, es decir, un poder absoluto de decisión. Controlará completamente Osborne Corporation. Tener poder absoluto de palabra. Para entonces, obtendrá todos los recursos dentro de Osborne. Tendrá el superior Spider-Man. Además, podrá actualizar su propio laboratorio de forma iterativa. Shuluro siguió tocando el teclado, recogiendo acciones dispersas en el mercado de valores. Frunció levemente el ceño. Todavía hay gente que compite constantemente conmigo por las acciones dispersas. En este momento, todavía hay gente comprando en grandes cantidades. ¿Es el Duende Verde? Shuluro entrecerró los ojos. No importa quién seas, no puedes ganarme. Mientras obtenga ese 20% de las acciones esta noche, incluso si no puedo controlarlo por completo, seré el mayor accionista. La corporación Osborne es mía. La voz de Shuluro era tranquila y poderosa. Un edificio alto construido en el siglo pasado, con un toque de peso histórico. Uno de los pisos. Exquisitamente decorado. Dentro del espacioso estudio. Un hombre de mediana edad está sentado ante el escritorio, mirando el ordenador que tiene delante. En él hay una interfaz de negociación de acciones. Se puede ver que se están completando transacciones de acciones, pero no es él quien lo hace, es otra persona. Las acciones que se negocian son acciones de Osborne Corporation. El hombre de mediana edad simplemente se sienta allí, observando a otros adquirir una gran cantidad de acciones. Él también está comprando, pero no tiene tanto dinero, por lo que sólo puede ver a otros adquirir más acciones. El hombre de mediana edad es Norman Osborne. Realmente no le queda dinero. Después de todo, a lo largo de los años, ha puesto todos sus esfuerzos en la producción de un suero para la mejora humana. Toda la empresa ha estado invirtiendo continuamente en este proyecto. Como resultado, la empresa no ha sido rentable. Depende principalmente de la financiación del ejército para mantenerse. Esta es también la razón por la que la junta directiva no está satisfecha con el propio Osborne. Le culpan de tirar todos los recursos a un pozo sin fondo, provocando que la empresa no tenga beneficios. Esta es también la razón por la que el proyecto fracasó al final, y después de que los militares retiraron su financiación, la junta directiva expulsó a Osborne. La empresa no es rentable, por lo que el propio Osborne no ha tenido ingresos durante estos años y no tiene muchos ahorros. En cuanto a los gastos, en su mayoría son reembolsados por la empresa. Ahora Osborne quiere recuperar el control de la empresa, por lo que constantemente recolecta acciones. Recolectar acciones dispersas en el mercado de valores. Al principio, pensó que nadie competiría con él por las acciones de Osborne Corporation. Después de todo, Osborne Corporation ahora no tiene perspectivas. Pero él no lo esperaba. Recientemente, ha habido alguien en el mercado que está adquiriendo acciones alocadamente en la bolsa de valores, con mucho más capital que él. Esta escena vuelve loco y enojado a Osborne. Al ver esta escena, los ojos de Osborne arden de ira, su rostro se contrajo. ¡Maldita sea! ¿Quién es? Arrebatando constantemente las acciones en el mercado. Durante este periodo, esta misteriosa persona ha estado constantemente arrebatando acciones de Osborne en el mercado, adquiriéndolas como loca. En realidad quiere tomar todas las acciones de Osborne en sus manos. ¿Este tipo quiere quitarme mi empresa? Levanta el puño y lo estrella contra la copa de hierro a su lado. Estallido. La copa de hierro es inesperadamente aplastada por él. Osborne aprieta los dientes y dice. Osborne Corporation es mía. Nadie me la puede quitar. Quien quiera quitarme mi empresa, lo mataré. En ese momento, una lucha aparece en el rostro de Osborne. No, no puedo matar. Matar está mal. No puedes controlar mi cuerpo para matar. Osborne aprieta con fuerza el puño, temblando por todas partes, aparentemente tratando de controlarse con todas sus fuerzas. Pero al momento siguiente, Osborne revela una sonrisa siniestra. No, quieres matar. Todos los que intentan quitarte tu compañía son tus enemigos. Enemigos imperdonables. En estos días, llámate a varios accionistas importantes y recuperé una gran cantidad de acciones. ¿No estás contento? Osborne luego cambia de rostro, luchando. Yo, si quiero recuperar la empresa, no haré cosas tan despreciables. Usaré mis habilidades para recuperar la empresa. Mientras investigue más cosas, los militares definitivamente regresarán. La lucha desaparece, el rostro de Osborne se contrae en una mueca y se burla. Tú solo nunca podrás recuperar la empresa. Solo con mi bendición podrás conseguir lo que quieres. Somos uno, no deberías resistirte a mí. Inmediatamente, Osborne mira la interfaz de negociación de acciones en la computadora. Su rostro está terriblemente retorcido. No importa quién seas, definitivamente te encontraré. Te haré pedazos en mil pedazos. Haré que te des cuenta de que solo hay un callejón sin salida cuando intentas arrebatarme algo, Norman Osborne. En ese momento, Osborne apretó el puño y sus ojos se llenaron de una luz fría. Luego miró hacia un lado. Un trozo de papel yacía tranquilamente sobre el escritorio. El papel tenía una dirección escrita. Al ver esto, Osborne se burló. No importa quién seas, no importa cuánto luches, no puedes quitarme mi compañía. Mientras obtenga el 20% restante de las acciones del último accionista importante esta noche, seré el mayor accionista de la empresa. Tendré la mayor opinión. Y tú, solo eres un bromista saltarín. Él se paró. Caminó hacia la estantería lateral. Presioné suavemente cierto libro. Con una explosión, la estantería se abrió, revelando una habitación secreta. En el interior, colgaba un traje de batalla verde. Junto a él, había una patineta plateada con una apariencia feroz. Al ver esto, Osborne sonrió. Y este es el capital para recuperar la empresa. Ese bromista saltador que se esconde en la oscuridad, cuando te encuentre, sabrás lo ridículo que eres. Una risa siniestra resonó en el estudio. Casa segura. Shulu continuó comprando acciones en el mercado. En este momento, se envió un correo electrónico anónimo. Después de abrirlo. Era de Klaus. Durante este tiempo, Klaus ocasionalmente preguntaba sobre su situación y le preguntaba si necesitaba ayuda. Además, Elizabeth también preguntaría por él. Esta vez, Klaus envió un correo electrónico, además de las habituales preguntas sobre su situación, también habló de su propia situación. Ha pasado casi un mes. Hidra ha reducido en gran medida sus esfuerzos de búsqueda de Klaus porque no han encontrado ninguna pista. Y el pequeño Ji ha quedado atrapado en las montañas profundas todos los días, sintiéndose incómodo. Entonces Klaus y el pequeño Ji se disfrazaron y fueron a un parque de diversiones cercano para divertirse. La pequeña Ji se lo pasó genial. Después de eso, hubo algunos saludos del pequeño Ji, indicando que lo extrañaba un poco. Al mirar el correo electrónico de Klaus, la boca de Shulu se curvó y se sintió un poco más feliz. Él respondió de inmediato, diciendo que todo estaba bien por su parte. Después de terminar la respuesta, Shulu miró su cuenta. El saldo original de 20 millones de dólares estaba casi agotado. Aunque las acciones de la empresa de Osborne casi no valían nada, un camello sigue siendo más grande que un caballo y las acciones que compró casi habían agotado todo su dinero. Entonces, actualmente no tiene efectivo para adquirir el 20% restante de las acciones del último accionista importante. Pero debe obtener el último 20% de las acciones para tener la mayor voz en la empresa. Por lo tanto, necesita algo que le ayude a obtener estas acciones. Miró hacia la compañía de Osborne. Fanatic novelas ligeras tu canal. Realmente no le queda dinero. Pero eso no significa que no pueda obtener las acciones del último accionista importante. Puede obtener las acciones del último accionista pintando un pastel realista, un pastel práctico. En cuanto a qué tipo de pasteles, sería él reviviendo la Osborne Corporation y convirtiendo las pérdidas en ganancias. Luego, puede utilizar una parte de las ganancias como tarifa de compra de una participación del 20%. Usar dinero futuro para comprar acciones actuales. Es básicamente una fantasía. En general, la gente no estaría de acuerdo. Pero ahora no es una situación normal. Después de todo, para el accionista mayoritario, las acciones que tiene en sus manos son en realidad una patata caliente. Su valor se ha desplomado. Lo más importante es que conservar estas acciones representa un peligro que pone en peligro la vida. Así que el principal accionista definitivamente quiere deshacerse de estas acciones. Pero en esta situación básicamente nadie está dispuesto a hacerse cargo de estas acciones. Su aparición en este momento es un salvavidas. Mientras pueda convencer a la otra parte de que su pastel se puede intercambiar, entonces el accionista principal no tiene motivos para no vender. Hablando de eso, tiene que agradecer a la persona que hizo que la situación fuera tan caótica. Si no fuera por esa persona, definitivamente no podría conseguir tantas acciones con su propio dinero. Definitivamente. Para tener éxito, también necesita que la otra parte crea que puede intercambiar este pastel. Creer que puede convertir las pérdidas de la empresa en ganancias. Por eso necesita una tecnología, una tecnología que pueda convertir las pérdidas de la empresa en ganancias. Después de que la otra parte lo vea, se comerán voluntariamente su pastel. Sin embargo, las tecnologías con las que cuenta actualmente no son fáciles de presentar. O son de hidra, lo que causaría problemas. O tienen características personales distintas, que fácilmente llevarían a otros a asociarlos con él. O simplemente no son aptos para la presentación, lo que es más importante. Por eso ha puesto su mirada en el mundo exterior. Solo bien. No ha estado inactivo estos días y ha investigado un poco. En Osborne Corporation existe una tecnología que se puede llevar al mercado con algunas mejoras. Esa es la tecnología de plasma de Kurt Connors. Kurt, quien más tarde se convirtió en el Dr. Lagarto, uno de los oponentes de Spider-Man. Durante la guerra de Vietnam, fue reclutado y enviado al frente para realizar cirugías a soldados heridos. Un día, la base fue atacada por el enemigo y Connors sufrió daños irreparables en su mano derecha en una gran explosión. Para salvar su vida, optó por la amputación y fue enviado de regreso a los Estados Unidos para recuperarse. Para recuperar su mano derecha y volver a ser una persona completa, Kurt comenzó una larga carrera de investigación. Estudió desesperadamente los sistemas regenerativos de los rectiles y varios aspectos de la biología de los rectiles. Durante este tiempo, la investigación de Kurt finalmente arrojó resultados. Desarrolló un plasma extraído del ADN de reptiles. Lo probó en un conejo cojo y tuvo grandes efectos. Según la estimación de Shulu, Kurt debería haber completado el desarrollo completo del plasma en estos dos días. Poder hacer crecer completamente patas nuevas a un conejo lisiado. Y este plasma completo permitirá que a Kurt le crezcan nuevas manos. Sin embargo, esto conlleva poderosos efectos secundarios. Kurt se convertirá en una criatura parecida a un lagarto y su estado mental se verá muy afectado y distorsionado. Shulu, naturalmente, no quiere utilizar directamente la tecnología de plasma de Kurt. Los efectos secundarios son demasiado grandes y la eficacia demasiado fuerte. Según sus deducciones y pruebas de los últimos días, mientras la eficacia de esta tecnología de plasma se debilite en gran medida, los efectos secundarios también se debilitarán sin límites. Si bien la eficacia está en juego, los efectos secundarios se excretarán automáticamente dentro del rango seguro del sistema inmunológico humano, junto con los sistemas digestivo y de rechazo del cuerpo. No causará ningún daño al cuerpo humano. Planea aplicar la versión debilitada de la tecnología de plasma a vendajes adhesivos y vendajes médicos, que sólo tendrán la función de detener el sangrado y proteger las heridas en comparación con los vendajes adhesivos y vendajes médicos normales. Sus vendajes y vendajes adhesivos de plasma acelerarán la cicatrización de heridas, tres veces más rápido que la curación natural. Aunque está lejos de los efectos del plasma completo o de la capacidad de autocuración de Wolverine, es mucho mejor que los medicamentos convencionales. Además, el plasma se puede extraer de los rectiles y el coste está dentro de un rango controlable, lo que hace completamente posible producir productos médicos que puedan ser utilizados por el público en general. Esto le basta para revivir la corporación Osborne y convertir las pérdidas en ganancias. Esta es la clave para que él permita que los principales accionistas se coman el gran pastel con tranquilidad. Miró la hora. Ya es hora de hablar con Kurtz. Después de todo, no podemos permitir que tome el plasma en este momento y se convierta en una criatura parecida a un lagarto. En ese caso, sería mucho más problemático obtener la fórmula plasmática. Y Kurtz en su estado humano también es un buen asistente de investigación y subordinado. Para el futuro desarrollo de la empresa, no basta con tener una venda adhesiva. Kurtz, como genio biólogo, puede ayudarme a desarrollar más cosas. Después de terminar de hablar, Shuludo terminó su último bocado de comida y comenzó a limpiar el desorden de la mesa. Pero para ser honesto, la comida que preparé sólo puede llenar el estómago, no sabe a nada. La cocina de Claude es aún mejor. Shuludo negó con la cabeza ante sus propias habilidades culinarias. Después de limpiar todo, salió, dirigiéndose a Osborne Corporation para encontrar a Kurt, quien actualmente trabaja como investigador en la empresa. Definitivamente, antes de irse, también se maquilló un poco. Se aplicó una barba postiza y usó un sombrero de pescador y gafas de sol, básicamente cambiando su apariencia. Pronto, llegó a Osborne Corporation en coche. En ese momento, había una sensación de decadencia en el aire en Osborne Corporation. Había menos gente trabajando y parecía escaso. Y todos llevaban un sentimiento de frustración. Después de todo, a los ojos de todos, la empresa está a punto de colapsar. Entonces, ¿cómo no sentirse frustrados? Shuludo caminó hacia la recepción. Hola, estoy buscando a Kurt Connors. La recepcionista no levantó la vista y se burló. No te molestes, él no está aquí. Shuludo arqueó una ceja, ¿qué quieres decir? Lo despidieron de la empresa. El propio Kurt siempre está investigando reptiles, lo que a veces retrasa su trabajo. Además, su grupo de investigación no ha dado ningún resultado. Además, la empresa ya se encuentra en una mala situación financiera y no puede permitirse el lujo de mantener más gente ociosa, por lo que lo despidieron. Al escuchar esto, Shuludo entrecerró ligeramente los ojos. Al escuchar esto, Shuludo quedó desconcertado. Inesperadamente, Kurt fue despedido. Pero también parece razonable, después de todo, incluso el propio Osborn está luchando por sobrevivir, reduciendo constantemente su personal. Kurt, debido a que estaba ocupado con la tecnología de plasma, a veces retrasaba su trabajo normal, por lo que, naturalmente, lo despedirían. Shuludo inmediatamente le preguntó a la otra parte la dirección de la casa de Kurtz. Por supuesto, la recepción no le revelaría esa privacidad a Shuludo hasta que Shuludo ofreciera 200 dólares. Inmediatamente, corrió hacia la dirección de Kurtz. Al mismo tiempo, Shuludo frunció levemente el ceño. Ahora que Kurt ha sido despedido y su vida se ha visto afectada, es probable que se inyecte plasma para cambiar la situación. Debe detenerlo. Pensando en esto, Shuludo de repente pisó el acelerador. Auge. El auto salió disparado. Un antiguo edificio de apartamentos. Varias instalaciones también son bastante antiguas, incluso el yeso de las paredes se está despegando. El corredor es estrecho y muchas luces no funcionan debido al mal estado a largo plazo, lo que lo hace oscuro. Entró uno de ellos. El espacio es estrecho y está abarrotado, con diversos artículos de primera necesidad baratos y baratos amontonados en los rincones y en las mesas. El sofá dañado revela una esponja amarilla en su interior. Dentro de la cocina. El grifo se rompe por la junta, salpicando un chorro de agua. Estruendo. El sonido de zapatillas apresuradas golpeando el suelo. Una mujer de mediana edad corrió apresuradamente. Kurt. El grifo está roto otra vez. Envolvió el hueco del grifo con una toalla para evitar que salpique el agua. Las luces del techo parpadeaban, a veces brillantes y otras tenues. Levantó la vista. Kurt. Nuestras luces han estado rotas durante una semana, busquemos tiempo para reemplazarlas. Sonido metálico. Se abrió el frigorífico y la comida del interior estaba casi agotada. Kurt. Nuestra comida también se está acabando. Cerró el frigorífico. Se secó el agua que le salpicó la cara, salió de la cocina y se secó el agua de la cintura que había usado durante varios años. Todo esto muestra la pobreza de esta familia. En el sofá, un hombre de mediana edad con un brazo roto estaba sentado abatido y con la cabeza agacha. Miró a su esposa con expresión amarga. Marta, a mí, me despidieron. Escuchar las palabras de la otra parte. Marta se detuvo en seco. Miró a su marido, secándose las manos en el agua confundida. ¿Qué, qué dijiste? Kurt habló. Recibí una llamada, la empresa me dijo que no fuera más, me despidieron. Marta estaba un poco aturdida. Entonces, ¿qué pasa con nuestros gastos futuros? Nos estamos quedando sin comida en casa, el grifo, las luces de la cocina están rotas y el inodoro del baño siempre tiene problemas. Marta estaba perdida. El dinero que gano trabajando sola en la tienda de conveniencia es completamente insuficiente para los gastos de esta familia. Marta se sentó al lado de Kurt y lo agarró de la pierna. Puedes encontrar un trabajo lo antes posible. Kurt apretó ligeramente la mano, bajó la cabeza y dijo avergonzado. Yo, soy una persona discapacitada y ya soy de mediana edad. Debido a investigaciones a largo plazo, no estoy en contacto con la sociedad. Es difícil encontrar trabajo rápidamente. Marta se quedó en silencio después de escuchar esto. Ninguno de los dos esperaba encontrarse con una crisis de la mediana edad. El aire en toda la habitación se volvió inusualmente opresivo y pesado. Esta pareja de mediana edad parecía tener dificultades para respirar, especialmente Kurtz, con una mano agarrada con fuerza a sus pantalones y con la cabeza gacha. Todo es culpa mía. Si no estuviera discapacitado, no habría investigado desesperadamente el plasma para curar mi brazo. Si no me hubiera concentrado tanto en la investigación del plasma, no habría retrasado ocasionalmente mi trabajo y no me habrían despedido. Si no estuviera discapacitado, si fuera una persona normal, podría encontrar muchas cosas que la gente normal puede hacer y no estaría enfrentando esta situación. Todo es culpa mía. Soy un inútil y te agobiado. Marta inmediatamente abrazó a Kurtz. No seas así, Kurtz. Pensemos en otra solución. Si realmente no funciona, iré a pedirles algo de dinero a mis padres. Los padres de Marta siempre han menospreciado a Kurtz, siempre burlándose y ridiculizándolo, por lo que Marta estaba muy enojada y no se había puesto en contacto con sus padres durante mucho tiempo. Si no fuera por las dificultades de la familia, Marta nunca habría pedido ayuda. Al escuchar las palabras de Marta, Kurtz se sintió aún más angustiado. Marta marcó rápidamente el número de sus padres. Al otro lado de la línea, llegó la voz de la madre de Marta. ¿Qué pasa? ¿Estás enfrentando algunas dificultades? De lo contrario, ¿por qué pensarías en nosotros? Está Osborne Company a punto de colapsar. ¿Perdió su trabajo? ¿O ya lo perdió? La madre de Marta adivinó de inmediato el propósito de la llamada de Marta. Y así empezó a burlarse y ridiculizarse. Te dije antes que no te casaras con él. Un hombre con una mano amputada, que no puede ganar dinero y que es sólo un ratón de biblioteca. Te lo dije, él no llegará a nada. Marta. ¿No escuchaste, y ahora vienes con nosotros? Le dejaste traer el dinero. ¿Puede? Es simplemente un desperdicio inútil. Te lo dije, casarme con un limpia botas sería mejor que él. Antes de que Marta pudiera hablar, la fría burla de su madre hizo que Marta se estremeciera por completo. Kurtz, que estaba a su lado, se sintió aún más desconsolado al escuchar esto. Extendió la mano y colgó el teléfono. ¿Qué estás haciendo? Todavía estoy pidiendo dinero prestado, dijo Marta. Kurtz levantó la cabeza y miró la desordenada mesa de café. Entre ellos había una pequeña botella de vidrio llena de un líquido rojo sangre que reflejaba una peligrosa luz color sangre. Apretó los dientes. Marta, no digas nada. Déjame resolver esto yo mismo. Mi plasma ya fue probado en un conejo lisiado y le creció perfectamente una nueva pata. Estoy planeando inyectarme plasma y regenerar mi mano. Mientras me recupere, podré realizar trabajos manuales y realizar trabajos ocasionales. Podemos mantenernos a nosotros mismos. Diciendo que, extendió la mano hacia la botella de vidrio llena de plasma. Marta inmediatamente tomó su mano y sacudió la cabeza. No, no, esto no sirve. Usted es un científico, ¿sabe? Un caso exitoso no es suficiente para demostrar que el plasma se puede utilizar de manera segura en el cuerpo humano. Este tipo de experimento no se puede apresurar, es necesario intentarlo varias veces. El cuerpo de Kurt tembló. Osborne ya me despidió, no tengo el equipo ni las herramientas para continuar con los experimentos. Y apenas lo estamos logrando, no tengo tiempo para experimentar. Apretó los dientes. Marta. Suéltame. Déjame resolver completamente este asunto esta vez. Lo prometo, esta vez definitivamente será un éxito y podremos salir de nuestra situación. Diciendo que, sintió una oleada de determinación proveniente de alguna parte, se liberó del abrazo de su esposa y agarró la botella de plasma. Los ojos de Kurt se enrojecieron ligeramente. Definitivamente lo lograré esta vez. Estallido. La puerta entreabierta se abrió. Esperar. Sonó una voz tranquila y poderosa. ¿Qué? Al escuchar este sonido, los dos rápidamente miraron hacia arriba. Vieron a un hombre alto, erguido y con barba parado en la puerta. Lleva un sombrero de pescador y un par de gafas de sol Toad. Toda la persona exudaba una sensación de misterio. ¿Quién, quién eres tú? Shuluro se empujó las gafas de sol y dijo el nombre de su nueva identidad. Liluo. Shuluro no se movió, todavía de pie en la puerta. En comparación con la pareja de Kurt sentada en el sofá, Shuluro parado allí estaba lleno de opresión. Shuluro continuó. Si inyectas esta botella de plasma, fallarás. Kurt apretó la botella en su mano y apretó los dientes, no, lo lograré. Lo he logrado una vez. Shuluro negó con la cabeza. Pero solo has tenido éxito una vez con un animal, ¿qué clase de éxito es ese? Sin múltiples pruebas, debe haber muchos resultados desconocidos. La ciencia consiste en experimentar constantemente, resumir reglas y, en última instancia, probar para obtener resultados exitosos. No se trata de hacer un experimento y apostar por una probabilidad muy pequeña entre un gran número de incógnitas. Siempre perderás en el juego. Y si lo inyectas, perderás miserablemente. Tras plantas precipitadamente una gran cantidad de genes de reptiles inestables a tu cuerpo, lo que solo conducirá a un resultado. Es decir, mutarés y os convertirés en una enorme cantidad de reptiles, en una enorme cantidad de lagartos. En ese momento, los genes de la bestia afectarán tu mente, te convertirás en una verdadera bestia, perderás tu humanidad y estarás lleno de instintos animales. Desarrollarás una agresividad extremadamente fuerte. ¿Crees que después de inyectarte esto ahora, podrás atacar a cualquiera? Al escuchar esto, Kurt miró a su esposa. Shulu asintió levemente, así es. Entonces, tal vez tu esposa pague por tu error. Kurt escuchó esto, su rostro se puso pálido y la botella de plasma fue devuelta a la mesa de café. Se agarró el pelo con desesperación. Si el plasma no funcionara, perdería por completo la forma de resolver la situación actual. Dejó escapar un doloroso sollozo. Marsha a su lado también se sintió desconsolada al ver esto, agarró la pierna de su esposo, No seas así, Kurt, pensemos en otra solución. En este momento, Shulu parado en la puerta finalmente se movió. Entró en la habitación y cerró la puerta. Se sentó en la silla frente a la pareja Kurtz. La silla era vieja y hacía un crujido. Shulu fue directo al grano. No te preocupes demasiado, te ayudaré a salir de la situación actual. Te daré un trabajo y un salario para que no tengas que preocuparte por tu sustento. Al mismo tiempo, puede seguir optimizando su plasma. Mientras no sea impaciente, lo logrará. Al escuchar la voz de Shulu, la pareja de Kurtz frente a él se iluminó. Kurtz vaciló, ¿quién eres exactamente? ¿Por qué sabes tanto sobre mi situación? Shulu dijo con calma. Liluo, el mayor accionista de Osborne Corporation, pronto se convertirá en el accionista mayoritario absoluto de Osborne Corporation. En cuanto a por qué sé tanto sobre tu situación, naturalmente tengo mis propias formas de entenderlo. No es necesario que lo sepas. Después de hablar, Shulu abrió una tableta que llevaba consigo. Le mostró sus acciones a Kurtz, demostrando su identidad como el mayor accionista. La esposa de Kurtz abrió mucho los ojos cuando vio esto. Nunca esperó que el jefe de su marido viniera personalmente a su casa. E incluso quería darle trabajo a su marido. El dilema se resolvió de repente. En ese momento, el corazón de Martha se llenó de sorpresa y emoción, las lágrimas brillaban en sus ojos emocionados. Kurtz abrió mucho los ojos y dijo, ¿tú, eres el nuevo accionista? Como antiguo empleado de Osborne, Kurtz conocía naturalmente a los accionistas de su empresa. Pero la persona frente a él definitivamente no era uno de ellos. Entonces, este accionista era nuevo. Simplemente no podía entender por qué alguien adquiriría sus acciones cuando Osborne ya era un desastre. Preguntó confundido. ¿Osborne está en tal estado, por qué lo aceptarías todavía? Shulu habló. Desde que elegí asumir el control, debe ser rentable. Creo que todavía tiene potencial y puede revitalizarse. Si estás dispuesto a volver, te nombraré jefe del departamento de investigación. También le asignaré un equipo de investigación, lo convertiré en el líder de la investigación y le proporcionaré equipos de primer nivel y un laboratorio de investigación para sus estudios. Al escuchar las palabras de Shulu, Kurtz estaba extremadamente emocionado. Pero luego se calmó y preguntó, ¿qué necesito dar a cambio? Shulu respondió, entrégame tu tecnología de plasma y, en el futuro, desarrollarás específicamente más cosas para mí. Shulu conocía la idea general de la tecnología de plasma de Kurtz, pudiendo deducir una ecuación aproximada, pero no tenía los datos ni la fórmula específicos. Entonces necesitaba la tecnología de plasma de Kurtz. Después de considerarlo por un momento, Kurtz sintió. Ahora no le quedaba nada y se encontraba en una situación difícil. No solo no tenía dinero sino que también enfrentaba discriminación por parte de su suegra. Lo más importante es que su esposa tuvo que sufrir con él. Ya no quería vivir así. Kurtz dijo con firmeza. Jefe, estoy dispuesto a brindarle la tecnología de plasma. Y estoy muy agradecido por darme esta oportunidad. Trabajaré duro. El tono de Kurtz fue extremadamente sincero. Después de terminar sus palabras, se levantó y rápidamente caminó hacia un lado. Del interior del gabinete, sacó una unidad Flash Usb. Se lo entregó a Shulu y le dijo. Jefe, la tecnología de plasma está aquí. Shulu tomó la unidad Flash Usb y asintió con satisfacción. Lo crucial estaba en sus manos. El 20% de las acciones pasarían a ser suyas. Además, también adquirió un genio biólogo. Ya fuera en la ciencia, los negocios o el trabajo, no podía manejar todo solo. Entonces, necesitaba a algunos asistentes que lo ayudaran a compartir la carga de trabajo. En este momento, Shulu se sentía bastante satisfecho. Él dijo. Kurt, ven a trabajar mañana. Entonces te daré algunas instrucciones. Kurt enderezó su espalda felizmente y dijo. Sí, jefe. Luego, pensó en algo y preguntó débilmente. Jefe, ¿puede nuestra empresa realmente regresar, con la situación actual tan mala? Shulu casualmente encontró una hoja de papel y anotó la ecuación derivada de la versión debilitada y mejorada de la tecnología de plasma. Después de terminar, Shulu giró y se fue. Kurt miró las pocas líneas de ecuaciones derivadas, sus ojos se iluminaron lentamente y luego respiró hondo. Oh, el jefe es realmente un genio. Marta, que estaba a su lado, se sorprendió un poco al escuchar esto. Después de todo, Kurt, como genio biológico y líder en un determinado campo, nunca antes había elogiado a nadie de esa manera. Por la noche, Shulu dejó su trabajo. Adquirió una tecnología de vendaje de plasma recién hecha. Es hora de comprar el 20% restante de las acciones. Tecnología de plasma sanguíneo, además de poder producir tecnología de vendaje adhesivo. Shulu también dedujo que si se optimiza y mejora, puede resolver los efectos secundarios del plasma sanguíneo y producir habilidades curativas extremadamente poderosas. Incluso puede lograr el renacimiento de miembros rotos, pero según la deducción de Shulu, este tipo de medicamento es desechable. Si toma este medicamento, su capacidad de autocuración se fortalecerá. El principio es permitir que el plasma sanguíneo funcione completamente, curar la herida y luego usar un suero especial para eliminar los genes de araña y la capacidad curativa que aportan. Combinando los dos, se puede obtener una poderosa poción de autocuración. Sin embargo, los detalles específicos aún necesitan más investigación y experimentación. Al poder optimizar una poderosa poción de autocuración a través de la tecnología de plasma sanguíneo, Shulu está muy emocionado. Después de todo, puede mejorar aún más su capacidad de autocuración y su capacidad de supervivencia. Sin embargo, la tarea más urgente es conseguir primero ese 20% de las acciones. Shulu, sosteniendo la tecnología de vendaje adhesivo de plasma sanguíneo, condujo hacia la casa del último accionista. Bajo el cielo nocturno, las luces de neón de la ciudad de Nueva York parpadearon, excepcionalmente deslumbrantes. Como una ciudad que nunca duerme. Shulu condujo el auto que venía de fuera del estado y corrió por la carretera. Al instante, llegó a la casa del accionista. Era una villa independiente. Definitivamente una zona de villas de alta gama, no una casa unifamiliar común y corriente para la clase media. Tan pronto como salió del auto, vio a un hombre de unos 50 años caminando hacia él. Él sonrió y extendió la mano, señor Liluo, ¿verdad? Shulu asintió. Se presentó. Soy James, director de Osborne Corporation. Saludó calurosamente. Ven, entremos y hablemos. He preparado unos bocadillos y vino de un viñedo privado en Chile. Chile es el único país del mundo que tiene inmunidad al pulgón de la raíz, un verdadero paraíso para el cultivo de la uva. El vino allí es excepcional. Para James. Debido a las acciones de Osborne, ha estado extremadamente preocupado estos días. Primero, las acciones de Osborne se desplomaron y luego hubo intentos de asesinato contra los accionistas de Osborne. La policía aún no ha descubierto qué está pasando. Esto lo ha puesto muy incómodo, por lo que ha querido vender la papa caliente que tiene en las manos. Pero nadie está dispuesto a hacerse cargo. Esto le ha puesto muy ansioso. Entonces la aparición de Shulu lo hizo muy feliz. Pronto. Shulu y James se sentaron en el sofá. Había algunos bocadillos exquisitos y vino frente a ellos. James se frotó las manos con entusiasmo. Señor Lee, escuché que está dispuesto a ofrecer 13 millones de dólares para comprar las acciones que tengo en mis manos, ¿verdad? Las acciones en manos de James valen actualmente alrededor de 14 millones de dólares en el mercado. Aunque la oferta de Shulu es inferior al precio de mercado, James está dispuesto a asumir pérdidas y venderla. Shulu negó con la cabeza, ese es solo mi precio inicial. También sabes que estas acciones son una papa caliente ahora, quien quiera que se haga cargo puede tener problemas. Así que creo que 13 millones de dólares todavía es un poco alto. Tiene que ser más bajo. James mostró una pizca de dificultad. 13 millones ya es más bajo que el precio de mercado. Si baja más, estaré perdido. Luego apretó los dientes. Señor Lee, primero de un precio. Shulu levantó un dedo, 10 millones. Al escuchar esto, el rostro de James cambió levemente. Señor Lee, esta oferta es demasiado baja. 10 millones, ni siquiera puedo recuperar mi inversión inicial. James apretó los dientes. ¿Qué tal esto, señor Lee? Le daré un descuento, 12,5 millones, ¿qué tal eso? Ya es casi 1,5 millones más bajo que el precio de mercado. Ya he sufrido una gran pérdida. La expresión de Shulu se mantuvo sin cambios mientras sacudía la cabeza. James respiró hondo. Lo bajaré aún más. 12 millones. Es el precio más bajo. No puedo bajar más. Shulu dijo. Fijemos un precio fijo. 11,1 millones y lo adquiriré. Al escuchar la oferta de Shulu, James rápidamente negó con la cabeza. Imposible, absolutamente imposible. Su precio es demasiado bajo. Se puso de pie, agitó la mano para indicar que era imposible y tenía una expresión decidida. Shulu no dijo nada, manteniendo una expresión tranquila mientras miraba a James. Ambas partes permanecieron estancadas por un tiempo. James forzó una sonrisa amarga. Realmente eres un maestro negociador. James se sentó abatido en el sofá. Trato. ¿Cómo piensas pagar, con cheque o transferencia bancaria? Shulu habló. No puedo darte el dinero ahora. Una vez que obtenga el control de Osborne y obtenga ganancias, te daré el dinero y también te daré intereses. Si te lo doy dentro de seis meses, te pagaré el 10% de interés, sumando un total de 11,1 millones. Si te lo doy dentro de seis meses pero dentro de un año, te pagaré el 20% de interés, haciendo un total de 12,2 millones. Al escuchar esto, James inmediatamente se rió, pero su sonrisa desapareció rápidamente y su rostro mostró una pizca de ira. Señor Lee, ¿está jugando conmigo hoy intencionalmente? ¿Un lobo con piel de oveja? ¿Quieres mis acciones sin ofrecer un solo centavo? ¿Y espera que Osborne obtenga ganancias y me devuelva mi dinero? ¿Puede Osborne realmente obtener ganancias? James se puso de pie y dijo con frialdad. Señor Lee, parece que no tienes sinceridad. Puede irse. Shuluro permaneció inmóvil. Simplemente arrojó los documentos que tenía en la mano. Osborne definitivamente obtendrá ganancias. Conmigo o al mando, podrá recuperar su vitalidad. Puedes echar un vistazo y luego tomar una decisión. Tienes que entender que tener acciones de Osborne en este momento es un asunto problemático. No querrás conservarlas, ¿verdad? James recogió los documentos y los miró. Después de algunas miradas, su mirada se congeló. ¿Esto, se puede realmente lograr esto? Shuluro dijo. Hay datos de prueba detrás. Puedes echar un vistazo. James pasó las páginas y respiró hondo. ¿Una culita? Puede acelerar la cicatrización de heridas, incluso logrando tres veces el efecto. ¿Es esto, es posible? Entonces, ¿este es el nuevo producto que has preparado? Shuluro asintió levemente. James miró los documentos que tenía en la mano y respiró hondo. Muy bien, firmemos el contrato. Al escuchar esto, Shuluro sintió una ligera alegría en su corazón. Finalmente, se resolvió. Finalmente tuvo en sus manos el 20% de las acciones. Combinado con las acciones que ya tenía, ahora estaba muy cerca de controlar el 51% de Osborn. Shuluro asintió y entregó el contrato. Justo en ese momento. Una risa espeluznante resonó en la espaciosa sala de estar. Finalmente te encontré, ratoncito tratando de robar algo. Hoy no podrás quitarte esta parte. Además, tendrás que dejar tu vida atrás. Un dardo con un destello de luz fría se disparó hacia la mano de Shuluro que sostenía el contrato. Al escuchar este sonido frío y espeluznante, James tembló por todos lados. Sintiendo una sensación de miedo y pánico, sus piernas se debilitaron. Pensó en las recientes muertes de los accionistas de Osborn. Comprendió que la persona que vino probablemente era el cerebro detrás de esto. Especialmente cuando vio los dardos voladores dirigiéndose hacia Shuluro. Exclamó. Ten cuidado. Shuluro se movió rápidamente, retrayendo rápidamente su mano y esquivando el ataque. Los dardos voladores aterrizaron en el sofá y atravesaron fácilmente la superficie. Inmediatamente después, se escuchó el sonido de un vidrio rompiéndose. Entonces, una figura verde entró volando desde la ventana alta. Lleva una máscara de demonio verde, se ve algo aterrador, está vestido con una armadura de batalla verde y monta una patineta flotante plateada con púas. No esperaba que tuvieras algunas habilidades. Poder esquivar mis dardos voladores. Mirando el atuendo del oponente. James estaba tan asustado que se dejó caer en el sofá, demonio. Se acabó, yo también voy a pagar por esto. En ese momento, una sensación de desesperación surgió en el corazón de James. El que vino fue el Duende Verde. El Duende Verde flotaba en el aire en su patineta flotante, mirando a Shuluro con desprecio. Tú tampoco eres una persona común y corriente. No es de extrañar que seas tan arrogante, sabiendo que los accionistas siguen muriendo y todavía te atreves a comprar las acciones de Osborn. De hecho, tienes cierto potencial. Pero lo siento, aunque pareces tener cierto potencial. Es inútil, hoy me quedo con estas acciones. Después de decir eso, cogió la bomba calabaza que llevaba en la cintura. Pero inmediatamente, la voz del Duende Verde cambió. Chicos, corran. No puedo controlarme. Rápido. Sal de este lugar. El cuerpo del Duende Verde tembló, aparentemente resistiendo con todas sus fuerzas. Shuluro entendió que esta era la propia personalidad de Norman, luchando contra la personalidad del Duende Verde. Pero entonces, el Duende Verde rugió. Ninguno de ustedes puede escapar. Quédense aquí. Cogió la bomba que llevaba en la cintura. Al ver esto, el cuerpo de James tembló. Maldita sea, esto es una enfermedad mental. Sin embargo, comparado con el Duende Verde, los movimientos de Shuluro fueron más rápidos. Vaya. Un botón de acero del tamaño de una moneda salió disparado. Al ver a Shuluro arrojar algo, el Duende Verde instintivamente intentó esquivarlo. Pero se dio cuenta de que el botón no apuntaba a él, sino a varios centímetros de distancia. El Duende Verde se rió. De hecho, falta tu precisión. Pero luego se dio cuenta de que la otra parte no mostró ningún cambio de expresión, manteniendo la calma como si nada hubiera pasado. Rápidamente se dio la vuelta. Solo para ver el botón de acero golpear la lámpara del techo, luego reflejarse y golpearlo. Como si tuviera fuerza magnética, se pegó a su cuerpo. ¿Quieres usar este pequeño botón para inyectarme veneno? Estás pensando demasiado, mi armadura de batalla ni siquiera puede ser perforada por balas. Dicho esto, tomó la bomba que tenía en la cintura. Justo en ese momento, zumbido, se liberó un pequeño pulso electromagnético invisible. Instantáneamente, todos los dispositivos electrónicos del cuerpo del Duende Verde funcionaron mal, incluyendo su overboard. Guay. El Duende Verde cayó pesadamente desde el aire y se estrelló contra el suelo. La gente cercana hizo una mueca al verlo. El Duende Verde soportó el dolor de desmoronarse y trepó, maldita sea. Es un arma de pulso electromagnético y es muy pequeña. El botón de ahora era una nueva mini arma de pulso electromagnético desarrollada por Shuluho. Su alcance no era grande, solo unos pocos metros. Este tipo de arma de pulso electrónico estaba dirigida principalmente a individuos, un ataque preciso. Vaya. Justo cuando el Duende Verde acababa de levantarse, Shuluho hizo un movimiento. Corrió hacia adelante con paso rápido. Inmediatamente, le dio una patada con el látigo y dijo. Hablas demasiado. Estallido. Green Goblin apenas se estaba levantando cuando fue derribado. Como una bala de cañón volando. Chocó contra un gabinete cercano. El gabinete quedó destrozado por el impacto. Green Goblin dejó escapar un grito de dolor. James vio esta escena y tragó saliva, con los ojos muy abiertos. Nunca esperó que el señor Lee fuera tan feroz. El poder de esa patada era comparable a una colisión violenta con una motocicleta. Pensó que todo había terminado. Pero inesperadamente, había un maestro a su lado. No es de extrañar que el señor Lee se atreva a adquirir las acciones que tengo en mis manos. Es realmente audaz y hábil. Green Goblin salió de la madera rota, con sangre en las comisuras de la boca. Tosió y escupió sangre por la boquilla de su máscara. Gritó enojado. No he perdido todavía. Green Goblin decidió tomar la iniciativa de atacar, confiando en su cuerpo fortalecido para derrotar a su oponente. Después de decir eso, rugió y cargó hacia Shulu, lanzándole un puñetazo. Al ver el movimiento de puñetazo de Green Goblin, Shulu sacudió la cabeza y dijo. Tus habilidades de lucha son demasiado pésimas y están llenas de defectos. Mientras hablaba, él esquivó ligeramente y esquivó fácilmente el ataque. Inmediatamente, lanzó un puñetazo que aterrizó en la mejilla de Green Goblin. Estallido. Green Goblin sintió un zumbido y un dolor en la cabeza. Golpeó de nuevo, dándole un rodillazo a Shulu en el abdomen. Shulu dio un paso atrás, evadiendo el ataque. Luego le dio una patada con el látigo, golpeando la cabeza de Green Goblin. Estallido. Green Goblin giró 180 grados y se estrelló contra el suelo. Se levantó, soportó el intenso dolor y luchó contra Shulu nuevamente. Pero cada ataque fue resuelto o evadido fácilmente por Shulu, quien continuó golpeándolo. Aunque Green Goblin tenía un físico fuerte, no tenía habilidades de lucha porque acababa de aparecer. Frente a las formidables habilidades de lucha de Shulu, fue completamente reprimido y golpeado. Shulu siguió atacando sin esfuerzo a Green Goblin. Cuanto más luchaba Green Goblin, más desesperado se volvía. Él nunca esperó. El físico del oponente debe ser tan poderoso, no inferior al suyo. Lo que lo sorprendió aún más fue que las habilidades de lucha del oponente eran tan formidables. Estaba completamente a merced de su oponente. Quería poner fin a esta pelea. Pero los ataques del oponente fueron demasiado rápidos y no pudo escapar. Lo más importante, por esa maldita arma de pulso. No podía usar ninguno de sus equipos de alta tecnología. De lo contrario, no tendría que recurrir al combate cuerpo a cuerpo con el enemigo. El dolor en su cuerpo se hizo cada vez más fuerte. Green Goblin se volvió aún más desesperado. James, sentado en el sofá, enderezó la espalda y miró fijamente cómo golpeaban al duende verde. Originalmente, a primera vista, cuando vio a Green Goblin, pensó que estaba acabado. Pero el oponente ni siquiera dijo dos palabras antes de caer. Y desde entonces había estado en una situación de ser golpeado. No podía decir si el enemigo era demasiado débil o si nuestro bando era demasiado fuerte. Los ojos de Green Goblin estaban inyectados en sangre cuando agitó el puño con todas sus fuerzas y dijo. Mierda. Estallido. Un fuerte puñetazo. Aterrizó en la cara de Green Goblin. Con un ruido sordo. Green Goblin cayó al suelo, inconsciente. James detrás de él. Punto punto punto. James, que estaba a un lado, quedó atónito al ver esto. ¿Está, está resuelto? James pensó que Green Goblin iba a regresar y dar un hermoso golpe con su golpe final. Pero inesperadamente, fue noqueado directamente por nuestro lado con un puñetazo. Este final parece un poco apresurado. Miró a Shulu nuevamente, con los ojos llenos de asombro. Este hombre es realmente poderoso. A sus ojos, Green Goblin ya es fuerte, tanto en términos de velocidad como de fuerza. Pero el resultado es una supresión total sin ningún descuento. Esto solo puede significar que el hombre frente a él es aún más formidable. Shulu miró al duende verde inconsciente y murmuró para sí mismo. Pensé que tendría que usar esposas magnéticas para restringir tus movimientos durante la pelea. Pero resulta que estaba pensando demasiado. Tu capacidad de lucha es realmente pésima. Después de decir eso, sacó dos pares de esposas magnéticas de su cintura y ató las manos y los pies de Green Goblin. Después de hacer todo esto, volvió a mirar a James y le dijo. El problema está resuelto, sigamos con el contrato. James asintió rápidamente. Está bien, señor Lee, firmaré el contrato ahora. Shulu regresó a la mesa de café y le entregó las dos copias del contrato a James. James rápidamente encontró un bolígrafo y comenzó a firmar su nombre. Al ver esto, Shulu se sintió bien. Después de todo, el precio más bajo del mercado era de 13 millones, pero logró conseguirlo por 11 millones. Y ni siquiera se trataba de dinero en efectivo, sino de las ganancias futuras de Osborne. Se puede decir que hizo mucho. Con este 20% de participación, después de adquirir algunas acciones dispersas en la bolsa esta noche, tendrá suficiente para alcanzar una participación de control absoluto del 51%. Después de esta noche, Osborne le pertenecerá a él, Shulu. En realidad, incluso sin Shulu, Osborne no iría a la quiebra ni declinaría. Porque pronto Green Goblin recuperará el control de la empresa, confiando en sus sólidas habilidades científicas y comerciales. Rápidamente revivirá a Osborne y la hará crecer, convirtiéndose eventualmente en una empresa gigante que puede rivalizar con Stark Industries. Sin embargo, a partir de esta noche la historia cambiará. Osborne tomará un camino completamente diferente. Pertenecerá a Shulu y se convertirá en una organización empresarial masiva al servicio de Shulu. James terminó de firmar los dos contratos y le entregó uno a Shulu y le dijo. Señor Lee, el contrato está firmado. Felicitaciones. Te convertirás en el nuevo gobernante de Osborne. Extendió su mano. Shulu estrechó la mano de la otra persona y dijo. Gracias. Guardó el contrato y señaló a Green Goblin. Yo me ocuparé de esta persona. James asintió. Luego, Shulu levantó a Green Goblin y tomó su dispositivo de vuelo. Hábilmente, lo colocó en el maletero. Luego puso el dispositivo de vuelo debajo del asiento. Después de hacer todo esto, Shulu condujo a casa. El coche atravesó las luces de neón y corrió por la carretera. Las luces de neón iluminaban todo el coche, como si estuviera recubierto con una capa de colorida pintura de ensueño. En el coche sonaba una canción llamada Sunset Boulevard. De buen humor, Shulu tarareó. Corremos en medio de este camino. Lloramos en ambos extremos de este camino. Cada vez que el sol se pone, la luz del sol lo colorea todo. Veo la oscuridad de la noche. La brisa del atardecer sopla sobre el banquete dorado de la playa. Todavía no estoy acostumbrado a ese sabor. Acompañado de la melodía familiar. En cuanto a la ciudad moderna, los mismos rascacielos. Shulu sintió como si hubiera regresado a su vida pasada. Fragmentos de recuerdos de su vida pasada pasaron por su mente. Infancia, adolescencia, juventud. Se sentía como si nunca se hubiera ido. Inconscientemente, el coche regresó a la zona de Edge Kitchen. Estallido. Estallido. No muy lejos. Estaban asaltando una joyería. Un enorme hombre parecido a un rinoceronte rompió fácilmente el cristal y sacó las joyas de oro. Los dependientes de las tiendas cercanas temblaron en la esquina. Esa enorme figura, esa enorme cabeza de rinoceronte, le trajo los pensamientos a Shuluho. La realidad le dijo que esta ya no era su vida pasada, sino un mundo Marvel lleno de fantasía. En este momento, Shuluho sintió completamente que todo había cambiado. Shuluho sacudió la cabeza y aclaró su mente. Continuó conduciendo hacia la casa segura. En cuanto al hombre rinoceronte que robó la joyería, no tuvo nada que ver con él. Ahora estaba ocupado, necesitaba regresar a casa para completar las tareas de investigación de hoy y lidiar con el Duende Verde. Después de unos minutos más de conducción, Shuluho finalmente llegó a la casa segura. Llevó al Duende Verde escaleras abajo, abrió la puerta del sótano y colocó al Duende Verde en la mesa de trabajo. Usando esposas magnéticas, lo encadenó firmemente al banco de trabajo. El sótano ya había sufrido algunos cambios. Un vidrio transparente rodeaba cada banco de trabajo, convirtiéndolos en habitaciones separadas. Cuando los clones y ladrones vieron a Shuluho cargando al Duende Verde, todos mostraron expresiones de simpatía y tristeza. Había llegado otro desafortunado con la misma suerte. Shuluho vio a los clones y a otros mirando al Duende Verde. Entonces presionó un botón. Pronto el cristal dejó de ser transparente y se volvió invisible. Después de completar estas tareas, salió de la habitación del Duende Verde y se preparó para esperar a que despertara y le preguntara sobre la poción fortalecedora del Duende Verde. Regresó a su sala de equipos. Y comenzó a completar las tareas pendientes del día. Sobre la mesa de trabajo se colocó una fila de armas de botones sin terminar. Se estaba preparando para crear un lote de armas de botón. Actualmente, ya contaba con dos tipos de armas de botón. Neurotoxina y pulso electromagnético. En la mesa de trabajo, había dos armas de botón más. Una era un botón de descarga de alto voltaje y la otra era un botón de alarma. El botón de descarga de alto voltaje podría liberar una enorme corriente eléctrica en un corto periodo de tiempo, aturdiendo al enemigo. El botón de alarma, al colocarse en una ubicación especial, podría alertar si aparecía alguien o por algún otro medio. Esta cosa se usaba principalmente alrededor de las casas para alerta temprana. Shulu operó rápidamente con ambas manos. Pronto, un botón de arma tras otro apareció en el banco de trabajo de Shulu. De repente, se produjo una ligera vibración mientras Shulu estaba trabajando. Inmediatamente, un fuerte ruido salió del monitor de la computadora. Shulu miró hacia arriba. Vio aparecer en su barrio al hombre rinoceronte que previamente había robado la tienda, luchando contra una figura ágil. Era la araña fantasma, Gwen. El hombre rinoceronte cargó hacia la carretera frente a su casa, volcando los autos a un lado y estrellándolos contra las paredes. Si no fuera por sus resistentes paredes, las habrían derribado. Gwen estaba luchando contra el hombre rinoceronte. La pared al otro lado de la calle fue abierta directamente por el hombre rinoceronte. Al ver que su casa estaba a punto de ser atacada, Shulu se puso sus gafas Toad y su sombrero de pescador y salió corriendo. Dio un salto, se agachó encima de su propia pared y bajó el ala de su sombrero, hablando en voz baja. Oye, grandullón, ¿puedes mantenerte alejado de mi casa? Sin embargo, la otra parte simplemente no pudo escuchar la voz de Shulu. Shulu rugió y levantó un auto, estrellándolo contra la pared de Shulu. Estallido. La robusta pared de Shulu tembló levemente. Comparado con la fuerza del hombre rinoceronte, Shulu estaba un poco sorprendido. La fuerza del hombre rinoceronte era demasiado poderosa, capaz de levantar autos, aplastarlos y atravesar paredes gruesas fácilmente. Su fuerza estaba en un nivel completamente diferente. Aunque Shulu había sido fortalecido por el supersuero y poseía un gran poder, no era tan anormal. Comparados con Rhinoman y Spider-Man, estaban en niveles completamente diferentes. En este momento, Shulu se volvió aún más ansioso por obtener la extraordinaria araña y sus habilidades. Después de todo, en el mundo Marvel, incluso en la Tierra, todavía había muchos monstruos comparables al hombre rinoceronte. El poder del supersuero estaba lejos de ser suficiente. Definitivamente. Aunque Shulu no podía igualar al hombre rinoceronte en términos de fuerza, era más ágil en términos de velocidad. Además, tenía algunos equipos de alta tecnología en sus manos, suficientes para compensar la brecha entre él y Rhinoman. Al frente. El hombre rinoceronte y la araña fantasma peleaban constantemente. Especialmente la araña fantasma, que parecía delicada y elegante, pero estalló con un gran poder, incluso capaz de competir con el hombre rinoceronte hasta cierto punto. Shulu podía ver desde aquí. Las habilidades de la araña fantasma deberían haber despertado no hace mucho. Debido a que el poder de Ghost Spider solo podía competir con el Rhinoman hasta cierto punto, todavía no era comparable al Rhinoman. Después de todo, si las habilidades de las arañas estuvieran completamente desarrolladas, el poder de Spider-Man sería más fuerte que el del hombre rinoceronte. El hombre rinoceronte golpeó a la araña fantasma. La araña fantasma lo esquivó ligeramente y el puño del hombre rinoceronte se estrelló contra el suelo, provocando que el cemento se agrietara y se hundiera. Al ver que el hombre rinoceronte estaba a punto de atacar a su lado. Naturalmente, Shulu tuvo que detenerlo. No quería que el hombre rinoceronte destruyera su muro. Saltó hacia abajo, buceando. Una patada voladora en el aire. Estallido. Pateó la cabeza del hombre rinoceronte. Aunque la fuerza de Shulu no era tan fuerte como la del hombre rinoceronte, todavía pesaba varias toneladas, combinado con el impulso de su velocidad. El hombre rinoceronte se sintió un poco mareado por la patada. Rugió con voz apagada y su pronunciación no era clara. Estás buscando la muerte. El hombre rinoceronte levantó el puño y golpeó a Shulu. Al igual que el duende verde, el estilo de lucha del hombre rinoceronte también dependía principalmente de la fuerza bruta, sin mucha técnica. Shulu rápidamente lo esquivó. Naturalmente, no pudo recibir directamente el golpe del hombre rinoceronte. Sin embargo, el puño del hombre rinoceronte tenía una fuerza tremenda y emitía un sonido retumbante. Pasando junto a Shulu, incluso trayendo una sensación de opresión a su rostro. Uno puede imaginar lo poderoso que fue este golpe. Solo un ligero toque podría causar enormes cantidades de destrucción. Los golpes del hombre rinoceronte fallaban con frecuencia, lo que lo enojaba aún más. Cargó hacia Shulu con su inmensa fuerza. Shulu rodó hacia un lado, evitando el impacto. La cabeza del hombre rinoceronte chocó directamente con un automóvil, aplastándolo hasta convertirlo en un panqueque. El hombre rinoceronte todavía quería seguir atacando a Shulu. En ese momento, también llegó la araña fantasma. Tu oponente soy yo, grandullón. Ella golpeó al hombre rinoceronte, haciéndolo tambalearse y dar un paso atrás. El hombre rinoceronte simplemente negó con la cabeza y se recuperó rápidamente. Al ver esto, la araña fantasma se sintió extremadamente frustrada. Maldita sea, este tipo es demasiado duro, ni siquiera puedo lastimarlo. Shulu vio esto. Sacó un botón mecánico de su cuerpo. Un botón mecánico que contiene una neurotoxina. La neurotoxina dentro de este botón es suficiente para hacer que la enorme figura frente a mi colapse. Lo lanza directamente. Vaya. Se transforma en una mancha y se pega al cuerpo del hombre rinoceronte. El hombre rinoceronte mira el botón y dice. ¿Qué es esto? ¿Qué estás haciendo? En el siguiente momento. El botón mecánico cambia de forma. Tres agujas de acero aparecen y perforan la piel del hombre rinoceronte. Timbre. Un sonido nítido de metal chocando con piedra. El botón mecánico se cae del hombre rinoceronte y las tres agujas de acero se doblan. Parece que la piel del hombre rinoceronte es demasiado gruesa. Las agujas de acero no penetraron, sino que se retorcieron. Shulu vio esto y mueve ligeramente los ojos. Esta es la primera vez que falla su botón mecánico. Solo se puede decir que la piel del hombre rinoceronte es demasiado dura, lo que impide que las agujas de acero de su botón de neurotoxina penetren. El hombre rinoceronte mira el botón pegado a su cuerpo, luego se ríe a carcajadas. Pensé que era algo poderoso, pero ni siquiera puede perforar mi piel. Después de hablar, pisotea el pequeño botón en el suelo. Aprovechando esta oportunidad, Ghost Spider lanza un ataque contra el hombre rinoceronte. Los dos bandos se enzarzan en la batalla una vez más. Debido al enredo de Ghost Spider, el hombre rinoceronte no puede atacar temporalmente a Shulu. Shulu, estallido. 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 Intercambian golpes. Sin embargo, Ghost Spider parece estar en ligera desventaja. Después de atacar por un rato, rápidamente le estrecha la mano y respira profundamente, diciendo. Guay, huele. Este tipo es demasiado duro. Me duelen los puños y me duelen, sollozo. Ghost Spider mira a Shulu y dice. Hola, ¿puedes conducir un camión grande? Choca contra él con todas tus fuerzas. Siento que esa es la única forma en que funcionará. Después de hablar, rápidamente continúa lidiando con los ataques del hombre rinoceronte. El hombre rinoceronte exhala aire blanco por la nariz y ruge con voz apagada, su pronunciación algo confusa. Una vez que termine con este cerdito, araña, apestoso, iré y me ocuparé de ti, mocoso. Al escuchar a la otra parte insultarla como una araña apestosa, el tono de Ghost Spider se eleva y dice enojada. Tú eres la apestosa. Estás cubierta de sudor, qué mal olor. Rinoceronte apestoso. Ella aprieta los dientes y dice. Mírame darte un par de golpes. Estallido. Estallido. Con dos golpes enojados de Ghost Spider, el hombre rinoceronte retrocede unos pasos. El hombre rinoceronte sacude la cabeza con dolor y dice. Maldita sea. Estás acabado. Hoy te voy a hacer papilla. El hombre rinoceronte vuelve a exhalar aire blanco por la nariz, aún más furioso, con los músculos tensos y las venas abultadas. Ejerce fuerza con el pie. Auge. El suelo se abre directamente. El hombre rinoceronte entra en modo loco. Ghost Spider ve esto y sus ojos se abren bajo su máscara, Dios mío, este tipo es aún más imparable. Shulubo entrecierra los ojos y saca otro botón mecánico. Sale disparado. El hombre rinoceronte lo mira. Él se burla. Es esta cosa inútil otra vez. Se ríe enojado. Nadie puede detenerme hoy, el hombre rinoceronte. Sin esquivarlo en absoluto, simplemente lanza un puñetazo hacia Ghost Spider. Ghost Spider mira el botón mecánico y suspira suavemente. Inútil, su piel es demasiado gruesa. El botón mecánico se pega al cuerpo del hombre rinoceronte. En el siguiente momento. Auge. Una aterradora corriente eléctrica estalla. Inumerables arcos de luz azul profunda se liberaron del pequeño botón, como si se soltaran inumerables cadenas. Era como si una gran cantidad de capullos estuvieran floreciendo. En un instante, envolvió al hombre rinoceronte. Se precipitó hacia el cuerpo del hombre rinoceronte. El hombre rinoceronte inmediatamente convulsionó por todas partes, puso los ojos en blanco y dejó escapar un grito. Inmediatamente después. La enorme corriente eléctrica desapareció. El hombre rinoceronte cayó al suelo con un fuerte estrépito. Con un estruendo. La tierra pareció temblar. De vez en cuando, un pequeño arco travieso todavía emergía del cuerpo del hombre rinoceronte, crepitando y aparentemente contando sus logros. Un tenue humo azul se elevó del cuerpo del hombre rinoceronte. Esta es la última arma de botón de Shuluo, el poderoso botón de descarga eléctrica. Al observar su efecto, Shuluo quedó bastante satisfecho. La cercana araña fantasma se estaba preparando para resistir el violento ataque del hombre rinoceronte. Pero inesperadamente. Ese pequeño botón discreto en realidad estalló con un poder asombroso. Directamente hacia el hombre rinoceronte. Tragó un trago de saliva y miró fijamente al hombre rinoceronte, que emitía humo y algunos hilos de corriente eléctrica. Este, es otro tipo de botón. Este poder, es demasiado grande. Miró hacia Shuluo. Justo ahora, debido a la batalla, no le prestó atención a Shuluo. Pero ahora, de repente se dio cuenta de que la otra persona le parecía familiar. Un destello de percepción cruzó por su mente y al instante recordó a la otra persona. Sin embargo, en ese momento, ella no llevaba máscara y parecía una persona normal. Inmediatamente, ella abrió mucho los ojos. Nunca esperó que la persona a la que ayudó en ese momento poseyera un poder de combate tan asombroso, capaz de esquivar fácilmente los ataques del hombre rinoceronte. Y además poseer medios tecnológicos tan potentes. Originalmente, ella no necesitaba intervenir en absoluto en ese entonces, ya que la otra parte podía manejar a esos pocos lacayos por su cuenta. Miró al hombre rinoceronte caído y sonrió. Finalmente, está resuelto. Se quitó el polvo de las manos y dijo. Es hora de terminar el día. Miró a Xulubo y dijo. Yo me ocuparé de este tipo. Dicho esto, pisó al hombre rinoceronte con su pequeño pie y su voz era nítida. Lo enviaré a la cárcel. Xulubo asintió. No estaba muy interesado en el hombre rinoceronte. Porque la razón por la que el hombre rinoceronte era tan resistente era simplemente porque una capa de polímero resistente se adhirió a la fuerza a su piel mediante radiación y sustancias químicas de modificación genética. Xulubo no estaba muy interesado en esos métodos. Tenía sus propios planes para fortalecer su defensa. Además, ya tenía dos proyectos en sus manos. Uno era Wolverine y el otro era Super Spider, que pronto se obtendría. Estos dos fueron suficientes para que él investigara. Y el límite superior del poder de la habilidad araña era más alto que el del hombre rino, y sus funciones eran más completas, por lo que no necesitaba investigar al hombre rino, sacrificando lo esencial por lo trivial. Corrió hacia Xulubo y extendió su pequeña mano. Bueno, encantado de conocerte, soy Ghost Spider. Xulubo estrechó la mano de la otra persona, asintió y dijo cortésmente. Encantado de conocerte también. Ghost Spider retiró la mano y se rascó la cabeza, lo enviaré a la cárcel primero, para que no cause problemas más tarde. ¡Adiós! Hizo un gesto con la mano y corrió hacia el hombre rinoceronte. Ghost Spider respiró hondo, luego agarró al hombre rinoceronte y ejerció fuerza, levantándolo directamente. Llevaba al hombre rinoceronte y le sonrió a Xulubo, entonces me iré. Después de decir eso, cargó al hombre rinoceronte y salió corriendo. Pronto. La otra parte desapareció. Xulubo miró su propia cerca y vio que básicamente no estaba dañada. Recogió del suelo el botón mecánico desechado y regresó a su propia casa. No es de extrañar que sea Marvel, el peligro puede existir en cualquier lugar. Incluso si estás sentado en casa, no puedes evitar alguna desgracia inesperada. Xulubo negó con la cabeza. Su mirada volvió al botón de neurotoxina desechado. En el diseño anterior, no consideré la situación en la que algunas personas tienen la piel gruesa y la aguja de acero puede no penetrar. A continuación, necesito actualizar el botón de neurotoxina. Incluso cuando se enfrenta a piel dura o exoesqueletos, debería poder perforar con la aguja venenosa. ¿Pero cómo debo hacerlo? Frotó el botón de la neurotoxina, perdido en sus pensamientos. Con su contemplación, regresó al sótano una vez más. En la noche silenciosa, en cierto punto de la frontera entre Canadá y Estados Unidos, había una interminable extensión de pastizales, lleno de inmensidad y soledad. Enormes cantidades de luces pasaron patrullando la frontera, alertando a los inmigrantes ilegales. Cuando las luces pasaron volando, dos figuras, una grande y otra pequeña, atravesaron la valla de hierro y entraron a Estados Unidos desde Canadá. Aprovechando la noche, acecharon entre la hierba alta y rápidamente corrieron hacia el sur. Sin miras de cerca, lo encontrarás. Son Wolverine y su hija. Han regresado de Canadá a Estados Unidos. Sin embargo, esta vez no les acompaña el grupo de niños mutantes. Solo Wolverine y la pequeña niña lobo. La pequeña niña lobo todavía tenía su carita seria. Mientras caminaba con la espalda encorvada, habló. ¿A dónde deberíamos ir ahora? No tenemos idea de dónde está Shuluho. Wolverine todavía tenía esa vieja apariencia. Su mirada era aguda y todavía exudaba una fuerte aura salvaje. Primero busquemos a un viejo amigo mío y preguntemos qué pasó en la granja después de que nos fuimos ese día. La pequeña loba asintió, está bien. Debido a las palabras de Charles antes de morir, Wolverine no pudo dormir bien. Especialmente cuando se enfrentó a la sombría situación actual de los mutantes, le hizo pensar involuntariamente en las palabras de Charles. Durante este tiempo, el nombre de Shuluho seguía pasando por su mente. Ese nombre parecía tener un poder mágico, echando raíces en su corazón, hundiéndose más profundamente y ganando más fuerza. Al final, Wolverine decidió regresar. Y como hija biológica de Wolverine, la pequeña niña lobo, naturalmente, no quería que Wolverine se aventurara solo. Aunque Wolverine intentó detenerla varias veces, la pequeña niña lobo todavía la siguió. Entonces, los dos emprendieron juntos el viaje de regreso a Estados Unidos. Los dos, estaban preparados para encontrar a Shuluho, para encontrar a la persona que Charles mencionó, en su opinión. Mientras encuentren al hombre que pueda cambiar el destino de los mutantes, pueden descarrilar las ruedas de la historia establecida y girar en una dirección diferente. Las situaciones desesperadas pueden cambiar. La pequeña loba estaba algo confundida y murmuró, ¿podemos encontrarlo? Wolverine apretó el puño, definitivamente lo encontraremos. Incluso si tenemos que abrir esta tierra, lo encontraremos. Dijo en su corazón, Laura, tu generación debería vivir una buena época. Así que debo encontrarlo. Al escuchar el tono decidido de Wolverine, la mirada de Laura se volvió resuelta. Lo encontraremos. En términos de determinación y terquedad, Laura siguió completamente a su padre. En ese momento, Laura era como una espada desenvainada. Wolverine miró a Laura y suspiró en su corazón. Él no quería que ella lo siguiera, porque regresar a esta tierra significaba estar destinado a estar acompañado de masacre y derramamiento de sangre, acompañado de muerte. Había perdido demasiado y no quería perder más. Pero este pequeño era demasiado terco. Ella lo siguió obstinadamente durante 15 kilómetros y finalmente lo siguió hasta la frontera. Al mirar a Laura, que era casi una copia al carbón de sí mismo, Wolverine sonrió amargamente y sintió una pizca de calidez. Miró hacia la vasta pradera a lo lejos y habló en voz baja. Laura, recuerda, si hay peligro, debes esconderte detrás de mí. Si yo tampoco puedo soportarlo, corre, corre lejos y nunca miras atrás. Recuerda, esto es lo que me prometiste, por eso te dejaré volver conmigo. Laura asintió pesadamente. Lo sé, Logan. Debido a que Wolverine no murió en la batalla final, Laura no lo llamó papá todavía y no habían superado la barrera final. Tenían la relación de padre e hija, pero no el nombre de padre e hija. En medio de la pradera, se oyeron crujidos y fricciones. Y el sonido del viento soplando entre la hierba. Estos dos sonidos se mezclaron en este pastizal. La fría y eterna luz de las estrellas y la oscuridad fueron testigos de esta escena. La historia y el futuro de los mutantes atravesaban esta vasta pradera, dirigiéndose hacia lo desconocido. En una carretera interestatal, varios coches cuadrados circulaban a toda velocidad. Sentado en el asiento del pasajero de uno de los autos, estaba Donald con su brazo mecánico. Era el líder de los mercenarios de Essex, y la dirección en la que se dirigía su coche no era otra que Nueva York. Los ojos de Donald eran feroces. Finalmente te encontré. Incluso si te escondes tan profundamente, todavía te encontramos. Esta vez, vine con una potencia de fuego aún mayor. Definitivamente te atraparé, ratoncito. Recuperaré a X-24. Lo juro. Apretó el termo que tenía en la mano, provocando que el agua salpicara el vaso. Vaya. Vaya. Varios coches corrieron a gran velocidad, disparando hacia Nueva York. Dentro del sótano. El duende verde se despertó. Shulu usó algunos medios en Green Goblin y finalmente sacó la poción de fortalecimiento humano de su boca. Definitivamente. Shulu no sacó la poción de fortalecimiento humano de Green Goblin para su propio uso. Porque la poción de fortalecimiento humano de Green Goblin, similar al suero de supersoldado, era algo que aprovechaba el potencial humano. Liberó completamente los límites del cuerpo humano. Su cuerpo ya había sido llevado al límite por el suero del supersoldado, y la poción fortalecedora del duende verde no podía llevarlo más lejos. La razón por la que pidió la poción fortalecedora del duende verde fue para desarrollar el suero correspondiente, eliminar la personalidad del duende verde de Norman Osborn y restaurar a Norman a la normalidad. Norman originalmente tenía una buena personalidad. Lo más importante es que era una persona talentosa con capacidad de investigación científica y empresarial. Shulu no podía administrar personalmente la empresa, la empresa era sólo un medio para él para obtener más recursos. Entonces necesitaba a alguien que pudiera hacerse cargo de la empresa por él. Alguien que pudiera convertir a Osborn Industries en un gigante empresarial, lo que demostraría plenamente las habilidades de Norman. Lo más importante. Ayudó a Norman a eliminar al duende verde, lo cual es un favor irreembolsable para Norman. Para alguien como Norman, definitivamente hará todo lo posible para devolverle este favor. Por tanto, se puede garantizar la fidelidad. Además, la capacidad de Norman para desarrollar una serie de armas como el suero del duende verde también demuestra su capacidad de investigación científica. El talento, cuando está en sus propias manos, puede brindarle una mayor ayuda a uno mismo. Además, quizás también pueda desarrollar algunos productos que la empresa pueda vender a partir del suero Green Goblin. Shulu miró el suero del duende verde en su mano, con una expresión de satisfacción. El duende verde miró a Shulu y apretó ligeramente los dientes, diciendo. Con tu físico, este suero es inútil. Shulu se encogió de hombros, es suficiente si te funciona. El duende verde escuchó las palabras de Shulu y quedó algo desconcertado. ¿Cómo es posible que todavía funcione para mí? Este suero solo puede fortalecer el cuerpo una vez. Shulu asintió, tienes razón, de hecho solo puede fortalecerse una vez. Pero puedo formular un antídoto para ayudar a Norman a eliminar tu personalidad del duende verde. Al escuchar las palabras de Shulu, el duende verde no pudo evitar sonreír. ¿Quieres optimizar esta fórmula? ¿Sabes cuánto tiempo se ha investigado esta fórmula? Ya ha sido el resultado de innumerables sudor e inspiración. Esta ya es la mejor fórmula. ¿Quieres optimizarlo? Incluso si Tony Stark viniera, no se atrevería a hacer una afirmación tan audaz. El duende verde se rió de buena gana. ¿Quieres eliminarme? Te llevará 20 años de investigación. Shulu respondió con calma. Oh. Y luego se fue. Dejando atrás a un duende verde ligeramente aturdido. Punto punto punto. ¿Qué tipo de respuesta es esta? ¿Qué tipo de reacción es esta? ¿Qué indiferencia y desprecio? El duende verde estaba tan enojado que todo su cuerpo temblaba. Debido a su experiencia con el suero de supersoldado, Shulu también estaba bastante familiarizado con los sueros para fortalecer el cuerpo. Al mismo tiempo, en esta noche, Shulu también acumuló suficientes acciones en el mercado de valores. Su participación alcanzó el 51%, lo que significaba un control absoluto sobre Osborne Corporation. En términos de planificación y desarrollo futuro de la empresa, tenía autoridad absoluta. Se puede decir que Osborne Corporation estaba completamente bajo su control. En definitiva, si se produjera algún aumento de capital, reducción, fusión, escisión, disolución o modificación de los estatutos de la sociedad, se requeriría de la aprobación de los accionistas titulares de más de dos tercios de las acciones, es decir, el 67% de las acciones. Definitivamente, para Shulu en este momento, el 51% ya era suficiente. Cuando tuviera más dinero en el futuro, podría aumentar aún más su parte. El día siguiente, el sol brillaba intensamente. Al igual que el estado de ánimo de Shulu. Porque hoy fue el día en que se hizo cargo por completo de Osborne Corporation. También fue el día en que obtuvo la extraordinaria habilidad de la araña. Debido a la batalla de anoche, Shulu estaba aún más ansioso por obtener la habilidad de la araña. Auge. Un coche salió corriendo de su casa. Dirigiéndose hacia Osborne Corporation. Araña extraordinaria, allá voy. Shulu miró hacia adelante con anticipación. Después de que Shulu adquiriera más del 50% de las acciones, envió un mensaje a los directores, diciendo que esta mañana se celebraría una reunión de la junta directiva. Pronto, Shulu llegó a la empresa. Definitivamente, él también estaba disfrazado. Todavía tenía barba y llevaba un par de gafas de sol grandes y un sombrero de pescador. Llevó a Kurt directamente a la sala de juntas. Casi todos los directores estuvieron presentes. Definitivamente, hubo pocos directores. Debido a que Shulu y Norman juntos poseían tres cuartas partes de las acciones, las acciones restantes estaban en el mercado de valores y menos del 10% de las acciones estaban entre los directores restantes. Por lo tanto, toda la reunión de la junta directiva fue sólo una formalidad. Tres o cuatro directores. Shulu mostró los documentos compartidos a algunas personas. Miró a los directores y dijo. A partir de hoy, soy el mayor accionista de la empresa y tengo control absoluto sobre la empresa. A partir de ahora, nombró a Kurt jefe del departamento de investigación. Él liderará el desarrollo del departamento de investigación. Además, nombraré a Norman como director ejecutivo, quien gestionará las operaciones comerciales de la empresa en el futuro. Al mismo tiempo, también abordó algunos asuntos relacionados con la gestión y producción de la empresa. La reunión terminó rápidamente. Después de todo, esta reunión fue sólo una formalidad, principalmente para que él entregara el poder y obtuviera oficialmente el control de toda la empresa, de manera legítima. También fue para asignar puestos. Después de completar estas tareas, Shulu pidió a los directores que se fueran. Llamó a Kurtz. Luego le entregó un documento que decía. Estas son algunas ideas de optimización que tengo para la tecnología de plasma. Se pueden realizar experimentos específicos con él y creo que pronto se podrá desarrollar tecnología de plasma sin efectos secundarios. Kurtz se sorprendió y dijo. Jefe, usted, ¿ya tiene ideas de optimización tan rápido? Rápidamente tomó el documento y comenzó a leerlo. Mientras leía, sus ojos se abrieron en estado de shock. Cuando vio las partes cruciales, sus ojos se iluminaron y exclamó. Así que esto es posible. Es posible crear tal suero. Puede atacar específicamente los genes parásitos del cuerpo. Al utilizar este suero especializado para eliminar esos genes parásitos, se puede lograr el objetivo final de eliminar los efectos secundarios. Mientras miraba las ecuaciones y fórmulas de derivación, los ojos de Kurtz se volvieron más y más brillantes. Se dedujo la viabilidad de todo el plan y la poción optimizada pudo realizarse por completo. Mientras continuara experimentando y cometiendo errores, eventualmente desarrollaría la fórmula perfecta después de la optimización. Se escribieron todas las ecuaciones y los pasos clave. Después de terminar de leer, Kurtz respiró hondo. Miró a Shulubo con asombro y dijo, Dios mío. Jefe, no ha pasado mucho tiempo desde que obtuvo la tecnología de plasma y ya ha elaborado un plan de optimización. Esto, esto es demasiado aterrador. Pasé muchos años desarrollando tecnología de plasma y ni siquiera descubrí los efectos secundarios. Y usted, en tan poco tiempo, no solo descubrió los efectos secundarios sino que también proporcionó un plan de optimización. ¿Qué clase de mente tienes? Shulubo se encogió de hombros y dijo, La mente de Shulubo. Temblando, Kurtz sostuvo el plan y dijo, Con este plan, creo que pronto podré desarrollar plasma optimizado. Para entonces, podré restaurar mi brazo con éxito y convertirme en una persona normal. Al pensar en esto, Kurtz se emocionó mucho. La idea de poder tener dos manos como una persona normal le provocaba un hormigueo en la nariz. Durante todos estos años, había sufrido mucho por la falta de su mano. Gracias, jefe, dijo Kurtz con sinceridad. Shulubo habló. Deberías agradecerte a ti mismo. Es tu investigación diaria la que te ha llevado a esta tecnología de plasma. Fuiste tú quien creó esta tecnología. Eres el mayor contribuyente y yo solo estoy agregando el toque final, le dio una palmada en el hombro a Kurtz. Además de optimizar el plasma, también es necesario desarrollar medicamentos para heridas con plasma para fabricar vendajes y apósitos con plasma, continuó Shulubo. Kurtz asintió rápidamente, trabajaré duro. Desarrollaré un medicamento para heridas con plasma lo más rápido posible. Shulubo asintió, muy bien. Continuó. A continuación, llévame a ver los activos de la empresa, esas arañas especiales. Kurtz preguntó. ¿Te refieres a las arañas desarrolladas por Richard Parker? Richard Parker, el padre del hombre araña Peter Parker. Shulubo asintió, sí. Kurtz asintió, muy bien, sígueme entonces. Después de hablar, Kurtz abrió el camino hacia la ubicación de las extraordinarias arañas. Pronto, ambas partes llegaron a la entrada de un laboratorio. En este momento, Shulubo sintió una sensación de anticipación y emoción. Finalmente iba a ver esas extraordinarias arañas. Kurtz sacó su tarjeta de trabajo, la pasó por la puerta y condujo a Shulubo adentro. Vieron numerosos recipientes de vidrio frente a ellos, llenos de diversas plantas. Entre estas plantas había telarañas sobre las que se arrastraban arañas. También había arañas arrastrándose por las plantas. Y arañas colgando en el aire. Al ver estas arañas, los ojos de Shulubo brillaron. Dentro de estas arañas, existía la extraordinaria habilidad de las arañas. Le daría un poder tremendo. Permitiéndole avanzar a otro nivel de fuerza. Shulubo habló. Necesito datos de investigación sobre estas cosas. Kurtz vaciló y dijo. Jefe, nuestra empresa actualmente tiene muy poca comprensión de estas cosas y casi no ha habido progreso. Porque Richard no dejó ningún registro de reproducción ni datos de investigación sobre estas arañas especiales. Shulubo era consciente de esto. Richard no dejó ninguna información sobre las arañas especiales para evitar que la habilidad de la araña caiga en las manos equivocadas. De lo contrario, Norman habría comenzado a investigar la habilidad de la araña en lugar de la poción de fortalecimiento humano. Entonces, si quisiera obtener la habilidad de la araña, solo podría deducir los datos genéticos de las extraordinarias arañas a través de la investigación y compararlos con los humanos. Sin embargo, este proceso sería lento, incluso si tuviera habilidades extraordinarias, aún requeriría mucho esfuerzo. Después de todo, incluso los mejores genios biológicos como Richard y Kurt dedicaron una gran cantidad de tiempo a crearlos. Muéstrame lo que tienes. Bueno. Kurtz sacó una tableta, ingresó a su cuenta y obtuvo los datos de la investigación. Shulubo lo filtró rápidamente y encontró muy poco valor útil. Él suspiró. Parecía que él mismo tendría que hacer la investigación. Esto hizo que Shulubo tuviera un ligero dolor de cabeza. De repente, una idea pasó por su mente. Rápidamente regresó a la sección donde estaban los archivos de Richard. Lo examinó cuidadosamente. Inmediatamente, sus ojos se iluminaron y un atisbo de alegría brilló en sus ojos. Entonces así es como es. Estos materiales registran la situación diaria de Richard en la empresa. Puedes ver algunas situaciones dentro del laboratorio. Shulubo observó con atención. Descubrió algo. Eso es. En un rincón discreto del laboratorio de Richard. Hay un marco de fotos, una foto familiar de Richard, su esposa y su hijo. Desde el primer día de Richard en el laboratorio. Este marco de fotos ha estado en el laboratorio. Pero no mucho antes de que Richard dijera que no dejaría ningún registro experimental, este marco de fotos desapareció. Ya no está en este laboratorio. Si fuera un marco de fotos normal, no sería necesario quitárselo en este momento. Después de todo, la persona aún no se ha ido. Y además de este marco de fotos, no se llevaron las pertenencias personales de Richard. Solo se llevaron el marco de la foto. Shulubo inmediatamente sacó el momento en que Richard eliminó por completo todos los registros experimentales. Fue el día en que desapareció el marco de fotos. Viendo esto, una pizca de alegría brilló en los ojos de Shulubo. Si pudiera ser una coincidencia, una serie de coincidencias, sería difícil creer que sea solo una coincidencia. Estaba básicamente seguro de que debía haber algo relacionado con las notas de trabajo de Richard escondido en ese marco de fotos. Solo la idea de que Richard posiblemente dejara notas de trabajo, registrando la clave e incluso el contenido específico de los experimentos. Shulubo se sintió emocionado. Después de todo, empezar desde cero y subirse a hombros de gigante son conceptos completamente diferentes. Si no tuviera estas notas, podría tener que pasar varios meses empezando desde cero para analizar la extraordinaria araña y luego deducir la increíblemente compleja estructura de orden superior del genoma humano especial, el ADN, etc. Definitivamente, varios meses ya son muy pocos en comparación con otras investigaciones de más de una década o incluso más. Pero si pudiera conseguir las notas, podría resolverlo todo en una semana, o incluso en uno o dos días, y replicar las habilidades de la araña en sí mismo. Esto le ahorraría mucho tiempo a Shulubo. Más importante, le permitiría obtener las habilidades de la araña más rápido, dándole un poco más de seguridad. Examinó cuidadosamente los registros y miró algunas fotografías relacionadas con Richard. De repente, encontró un registro que indicaba que Richard se llevó el marco de fotos a casa y lo colocó en la habitación de su hijo. Shulubo pensó para sí mismo. Parece que este marco de fotos debería estar en manos de Peter Parker. Además, es común que los padres dejen cosas a sus propios hijos. Además, para Peter Parker, este marco de fotos es una fotografía de toda su familia, una reliquia de sus padres. Definitivamente lo cuidará bien, así que esto debería estar en el lugar donde ahora vive Peter Parker. Y para extrañar a sus padres, el niño definitivamente lo pondrá en un lugar más visible. De esta manera, puede ver constantemente a sus padres. Shulubo terminó sus pensamientos, y entendió lo que tenía que hacer ahora. Necesitaba ir a la casa de Peter Parker. Shulubo le entregó la tableta a Kurt y le dijo, Vamos, vamos a ver al hijo de Richard. Kurt quedó atónito y dijo, ¿Eh? En este momento, Kurt estaba un poco confundido. Después de todo, en su opinión, el pensamiento del jefe es un poco errático. Después de mirar algunos registros, de repente dijo que quería ir a ver al hijo de Richard. Después de todo, el hijo de Richard no tiene ninguna conexión con su empresa. Shulubo habló. Richard también era empleado de nuestra empresa. Aunque tuvo un accidente y falleció más tarde, todavía se le puede considerar miembro de nuestra empresa. Aunque no dejó ningún logro en el tema de la superaraña, hizo contribuciones significativas en otros aspectos. Somos una empresa cálida y es nuestro deber dar el pésame a la familia de un destacado empleado fallecido. Quiero que la gente de la empresa sepa que mientras contribuyan a la empresa, no los olvidaré. Al escuchar las palabras de Shulubo, Kurt mostró respeto. Jefe, usted es el mejor jefe que he visto en mi vida. Shulubo asintió con la cabeza, yo también lo creo. Kurtz. Punto punto punto. Entonces, Kurt habló. Recuerdo que después de que Richard y su esposa fallecieron, su hijo fue confiado a su tía para que lo cuidara. Haré que mis subordinados investiguen inmediatamente. Pero nuestra empresa está actualmente en declive, por lo que la investigación puede ser más lenta. Osborne, como empresa con cierta reputación, naturalmente tiene fuentes de información. Después de terminar de hablar, Kurt hizo una llamada telefónica. Después de un tiempo, Kurt recibió algunas noticias. Kurt dijo. Jefe, encontré la dirección actual del hijo de Richard. Le entregó su teléfono a Shulubo y en él se mostró una dirección. Shulubo asintió, vayamos a ver al hijo de Richard. Kurt asintió y estaba a punto de llamar al conductor. Shulubo continuó. En el camino, compremos algo. No podemos ir con las manos vacías cuando visitamos a alguien. Kurt dijo. Entendido. Poco después, frente a un edificio de apartamentos, un coche se detuvo. Shulubo y Kurtz salieron del auto. El conductor rápidamente sacó las cosas y siguió a Shulubo y Kurtz. Toc toc. Según la dirección, Kurtz se detuvo ante una puerta y llamó. Pronto se abrió la puerta y apareció una mujer. Era tía May. Miró a las personas desconocidas que estaban afuera de la puerta con cierta confusión. Excepto por Kurtz. Kurtz la hizo sentir algo familiar. La tía May preguntó. ¿Quién eres? Shulubo habló. Hola, somos de Osborne Biotech Company. Soy el nuevo accionista mayoritario de la empresa y estoy aquí para visitar a la familia del ex empleado destacado, Richard. Sabemos que Richard tuvo un hijo y vinimos a visitarlo y mostrarle nuestra preocupación. Al escuchar a Osborne Biotech Company, la tía May miró a Kurtz nuevamente y de repente se dio cuenta. Ella dijo. ¿Eres uno de los colegas de Richard, verdad? También asististe al funeral de Richard. Como Kurtz solo tenía una mano, la tía May tenía una impresión un poco más profunda de él. Kurtz asintió. No, ese soy yo, el colega de Richard, Kurtz. La tía May dijo rápidamente. Por favor, entra, te serviré un poco de agua. Los tres entraron a la habitación y se sentaron en el sofá. Shulubo miró a su alrededor y cuando miró a una de las habitaciones, sus pupilas se contrajeron ligeramente. Un atisbo de sorpresa brilló en sus ojos. Shulubo miró brevemente. Y vio una habitación aparentemente desordenada, llena de muchas cosas pertenecientes a adolescentes. Había figuras de acción de superhéroes, papeles pintados, cómics, ropa y calcetines malolientes esparcidos por todas partes. Shulubo comprendió de inmediato que esta debía ser la habitación de Peter Parker. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante era que sobre el escritorio desordenado había un marco de fotos. Era el mismo marco de fotos que Shulubo había visto en el laboratorio de Richard. Dentro había un retrato familiar de los Richard y todos sonreían felices. Shulubo nunca esperó esto. Tan pronto como entró en la habitación, vio lo que estaba buscando. Originalmente pensó que tendría que pasar algo de tiempo e ir al dormitorio para verlo. Pero no esperaba que nada más entrar lo viera. Con estrépito, la habitación de Peter se cerró. La tía May mostró una sonrisa un poco avergonzada. Este niño nunca ordena su habitación. Kurt junto a ella se rió y dijo. Es normal, los niños son así. Cuando éramos jóvenes, tampoco nos gustaba ordenar nuestras habitaciones. La tía May sonrió y rápidamente colocó el plato que sostenía sobre la mesa de café. Les entregó agua a todos. Después de entrar a la habitación, Shulubo también se quitó el sombrero y las gafas. La tía May miró la apariencia juvenil de Shulubo y se sorprendió un poco. Oh, eres tan joven. Aunque Shulubo todavía tenía barba incipiente, su rostro mostraba que era un joven de unos 20 años. La tía May nunca esperó que el jefe de Osborne Corporation fuera tan joven. Kurt se rió, nuestro jefe es joven y prometedor. Luego, Shulubo hizo que el conductor le diera las cosas a la tía May. Eran algunos suplementos nutricionales y cosas por el estilo. Charlaron un rato sobre Peter. Entonces Shulubo habló. Ustedes continúen charlando, echaré un vistazo a la habitación del niño y veré si hay algo que necesite. La tía May sonrió. La habitación de Peter está hecha un desastre, no hay necesidad de mirar. Shulubo dijo. Está bien, como dijo Kurt, ¿qué habitación de niño no está desordenada? Mi habitación todavía está bastante desordenada. Ustedes charlan, yo echaré un vistazo casual. Después de decir eso, caminó hacia la habitación de Peter. Abrió la puerta y entró. Por supuesto, como invitado, no podía cerrar la puerta. Así que cada movimiento suyo podía ser visto por la gente en la sala de estar. No fue directamente al marco de la foto. Como acababa de entrar, sería más fácil para los demás prestarle atención, por lo que sería mejor llamar más la atención sobre sí mismo. Entonces entró y simplemente miró otras cosas. Cogió una figura de acción de Iron Man y sonrió. A los niños de hoy en día les gusta mucho Iron Man, ¿eh? Vi noticias en línea que decían que las figuras de acción de Iron Man están agotadas. La tía May sonrió. A Peter realmente le gustan los Vengadores, especialmente cuando vio la escena de la Alianza de los Vengadores salvando Nueva York. Por eso admira mucho la Alianza de los Vengadores. Entre ellos, al que más admira es a Tony Stark. Debido a que este niño ya es muy inteligente y tiene excelentes calificaciones, siente un cariño especial por las personas inteligentes. Y se dice que Stark es la persona más inteligente de este planeta. Así que Peter es el que más admira a Stark. Shulubo dijo. Los niños son así, admiran y les gustan los superhéroes. Yo era igual cuando era joven. Había muchas fotografías en la habitación de Peter. Había varias fotografías con sus padres y, por supuesto, también había muchas fotografías con la tía May. Las fotos con tía May fueron las más. De un niño pequeño creciendo lentamente a un adolescente. Al principio, Shulubo tomó algunas fotos. La tía May diría algunas palabras sobre ellos, pero como las fotos eran similares, la tía May no dijo mucho después. En cambio, habló con Kurt sobre los asuntos de Peter. Kurt todavía se preocupaba por Peter, después de todo, tenía una buena relación con Richard cuando eran colegas. Entonces Kurt hizo algunas preguntas más. Shulubo estaba bastante satisfecho con el desempeño de Kurt, ya que ayudó al jefe a compartir parte de la carga de trabajo. Shulubo sintió que era el momento adecuado. Cogió el marco de fotos. Usando su cuerpo, creó un punto ciego visual perfecto, bloqueando el marco de fotos en su mano. Rápidamente inspeccionó el marco de fotos. Después de algunas respiraciones, un mini-USB delicado y compacto apareció en su mano. Cuando Shulubo vio el USB, su respiración pareció detenerse por un momento. Sus ojos se iluminaron de alegría. Bastante seguro. Había algo escondido en este marco de fotos. Fue exactamente como había especulado. Silenciosamente guardó el mini-USB en su bolsillo y luego volvió a colocar el marco de fotos sobre la mesa. Lo miró durante un rato. Luego salió del dormitorio de Peter. Shulubo preguntó. ¿Dónde está el baño? La tía May le señaló la ubicación del baño a Shulubo. Inmediatamente caminó hacia el baño. Después de entrar al baño. Sacó el USB. Sacó un adaptador de su cuerpo y lo conectó a su teléfono. Rápidamente hizo clic en el USB. Rápidamente examinó el contenido del interior. Había dos carpetas en total. Uno eran los registros experimentales. El otro eran notas de trabajo. Después de abrirlos, los ojeó rápidamente. En su interior se encontraban arañas extraordinarias y datos de investigaciones relacionadas sobre genes de arañas. Rápidamente echó un vistazo. El contenido del interior era muy detallado y deberían ser los datos completos de la investigación de Richard sobre arañas extraordinarias. Incluyendo los datos sobre el uso de genes de arañas extraordinarias para otorgar a los humanos poderes extraordinarios. En las últimas notas, se reveló que Richard ya había desarrollado la habilidad araña y evitado su código genético en el cuerpo de una araña extraordinaria. Un toque de alegría apareció en el rostro de Shuluo mientras apretaba el puño con emoción. Finalmente, obtuvo las notas de Richard. Pronto. Podría obtener la habilidad araña. Guardó el USB. Presionó el botón de la cisterna del baño y luego salió. Justo en ese momento. Se escuchó el sonido de abrir la puerta. Tía May, he vuelto. Inmediatamente. Peter Parker entró corriendo en la habitación, acompañado de su amigo Ned, que era un chico gordito. Tan pronto como Peter entró, vio a Shuluo y los demás, y quedó un poco atónito. La tía May habló. Estas son personas de la empresa anterior de tu padre que vinieron a ver cómo estabas. Peter saludó rápidamente. Hola. Shuluo también miró a Peter. Peter Parker, Spider-Man, el personaje que lo había acompañado durante toda su infancia, el personaje con el que siempre había fantaseado. Apareciendo vivo frente a Shuluo. Ese sentimiento fue extremadamente extraño. Por un momento, Shuluo quedó un poco aturdido. Pero se recuperó rápidamente y dijo. Hola, soy Li Luo, el jefe de Osborne Biotech.